¡Aplausos! ¡Ouverdad, nieto! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡La casa donde vive tu mujer! ¡Cuidada, danke tanto! ¡Si dices que en tu coche cabe el jefe! ¡La familia y todo de un pueblo de Teruel! ¡Te apostamos! ¡Te apostamos! ¡Ariezlando imposible y no desmancha atrás! ¡Te apostamos! Esta noche con todos nosotros el modelo perfecto de la mujer moderna, Mar Flores. Un campeón del mundo al que esperamos grandes éxitos en los Juegos Olímpicos de Cisne, Jesús Carballos. Él es el maestro de la espada y la simpatía, Jesús Linde Urique. Su presencia siempre se asocia a la fiesta, la alegría y las ganas de vivir, Rafaela Carrá. ¡Buenas noches! Jesús, sentaros. Venga, sentaros, sentaros tranquilamente. Poneos como en casa. Como en casa, que aquí estáis en casa. Bueno, ¿han visto qué plantel de invitados tenemos esta noche? ¿Para qué apostamos? Bueno, ahí están Jesús Linde, Rafaela y por ahí, Mar y Jesús. Dos Jesúses tenemos ahí. Dos Jesúses, Dios mío. Estamos benedictos. Bueno, benedictos, sí. Bendecidos. Bendecidos, bendecidos. Bueno, oye, ¿qué te has hecho en el pelo? Mar, te has puesto Rastafari. Mira, según estaba entrando en el plato de repente, tenía el pelo mojado, me he metido el dedo de mi chufre, se me ha quedado así. Pero bueno, no lo voy a estar mal, ¿no? Ha quedado bien, ha quedado bien, ha quedado bien. Bueno, pues me van a permitir una licencia con Rafaela. Me hace mucha ilusión que estés aquí, Rafaela, por muchas cosas. Primero, yo siempre, Rafaela y yo tenemos una relación muy buena de hace muchos años. Sí. Y yo siempre digo que Rafaela es como mi hermana mayor profesional, porque el que yo esté aquí presentando este programa, mucha parte de culpa, la tiene esta señora estupenda que está a mi lado, que sí, Rafaela. Bueno, yo diría de mérito, porque son muchos años que tienes un gran éxito y que siga para toda la vida. Y sobre todo, me gusta mucho que el público de toda España te quiera tanto. Muchas gracias. De verdad, me da mucho placer verlo. Fíjense, yo llevo este reloj que llevo puesto, es un reloj que Rafaela me regaló, yo creo que el año, pues cuando empezamos que apostamos, año 93, que yo iba mucho de invitado a su programa, y lo llevo siempre cada vez que apostamos. Siempre me lo pongo y cada vez que me lo pongo me acuerdo mucho de ella. Te da suerte. Y hoy, que esté esto aquí, por más suerte... Cuidado, porque si tú, yo tengo miedo a todo, tú lo sabes. Si tú me haces algunas cosas extrañas, yo, como se dice, le he dado la alternativa, yo he sido su madrina, bueno, la madrina te va a pegar esta noche. Me vas a pegar a zotes en el culo. Piano, ¿eh? Bueno, comisión, yo, este... Comisión. Es la comisión. Palo, 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 palo. Bueno, por cierto, que Rafaela ha venido a España, ha venido a que apostamos, y se ha encontrado con una sorpresa maravillosa en música. ¿Cómo ha sido eso, Rafaela? A no ser... Me lo contaba ahora y era muy gracioso. Sí, no, pero es cierto. Hace unos días ha sido mi cumpleaños y me han traído un gran ramo de rosas y un paquete, gracias. Y entonces abro ese paquete y veo un doble compact, dos CDs, que se llama Tuto Carrá. Y digo, ¿y esto? Yo no he cantado para España, de momento no he hecho nada. Han hecho una recopilación, celebrando 30 años de música, y bueno, entonces me han dicho que ya está teniendo éxito, han vendido muchos discos. ¿Cómo, cómo éxito? Bueno, yo estoy... Ella no ha venido a hacer promoción ni disco ni nada, ha venido a pasarlo bien. Ha vendido en una semana 30.000, 30.000 copias. Gracias, estoy realmente sorprendida y muy contenta, porque a lo mejor esta música ha acompañado muchos españoles. Yo me incluyo entre ellos. Hoy estaba aquí bailando el rumor y he dicho, madre mía, bueno, esta campana es que tenemos que seguir. Hablando de música, que decía Rafaela, quien, yo creo que todo el mundo alguna vez en casa, sobre todo en la cocina, donde hay, por ejemplo, latitas como esta, hablando de música, ha intentado hacer música así. Fiesta, qué fantástica, qué fantástica esa fiesta, qué fantástica, qué fantástica esa fiesta, esa fiesta con amigos y sí, sí, sí. Fiesta, qué fantástica, qué fantástica, qué fantástica, qué fantástica, qué fantástica ¡Qué bailarina está muy bien! ¿Está muy bien? Ah, hay que tener sentido del ritmo, sentido del ritmo Oye, por cierto, Mónica, ¿tú sabrías decirme qué hay dentro de esta lata de comida? ¿Por el ruido? Pues no, yo la verdad es que no tengo ni idea Y yo creo que tú tampoco Pues tampoco Oye, pues yo creo que hay alguien que nos puede ayudar Sí, a lo mejor nos echan una mano nuestras primeras apostantes de la noche Ellas vienen de Algete, de aquí al lado, de Madrid Y se llaman Amalia Costoso y Olga Mirón Hola, ¿qué tal? Buenas noches Bueno, pues aquí están Amalia y Olga Ahí la ven ustedes que parecen las dos como hermanitas Porque llevan el mismo color de pelo, gafitas, incluso se parecen Pero no son hermanas, ¿verdad Amalia? Pues no, no somos hermanas, somos amigas Bueno, tenéis algo en común que es el trabajo, ¿verdad? Sí ¿A qué os dedicáis en la vida vosotras? Pues trabajamos en un... Una empresa de catering En una empresa de catering Están muy nerviosa A María que me la ha encontrado tomando una tila ahí en la puerta Y digo, ¿pero qué haces, hija mía? Tomando una tila Porque además hace los años su niña Hoy, ¿cómo se llama? Se llama María María, vamos a ver, María Vamos a mandarte un beso muy fuerte, muy gordo, muy gordo Porque hace seis cuatro añitos y eres la niña más guapa del mundo Un beso, María, cariño, felicidades Felicidades, cariño Bueno Pues como han visto, ya lo han dicho, trabajan en el mundo relacionado con la comida Y ellas han desarrollado algo muy curioso, sobre todo con las latas de conserva Que es reconocer lo que hay dentro de las latas de conserva ¿A que sí? Sí De una manera un tanto especial, se lo vamos a explicar Vamos a ponernos por aquí, chicas Y a mostrar a nuestros espectadores, en primer lugar, las latas Aquí vienen ustedes en esta estantería Tenemos, pues bueno, 25 latas de conserva Y como pueden ver en esos botes, son todos los botes iguales Voy a mostrarles uno Los hemos puesto con la pegatina de que apostamos, ahí lo tienen Tienen el mismo color y no hay nada por ninguna parte que les identifique Nada que ponga, pues, de qué producto se trata Pesan lo mismo, tienen el mismo color Y ellas, con una habilidad especial que tienen Dicen que son capaces de reconocer lo que hay dentro Simplemente escuchando las latas Y para demostrarlo, Amalia Costoso y Olga Mirón apuestan que Solo por el sonido que producen las latas al agitarlas Serán capaces de decirnos el contenido de 5 latas elegidas al azar Entre las 25 Podrán cometer únicamente un fallo Ahora si ustedes desde casa quieren apostar por Amalia y Olga ya saben que pueden hacerlo Llamando por teléfono Al 906-4277-70 si creen que conseguirán decirnos lo que contienen las latas Y al 906-4277-71 si creen que no Uno de ustedes se puede convertir en millonario esta noche porque puede ganar la mitad de nuestro bote Que puede ser, ya sabe Ramón, de hasta 8 millones de pesetas Y atención porque la invitada de lujo que vais a tener para dar el pronóstico en vuestra apuesta Va a ser ni más ni menos que Rafaela Carrá Rafaela por favor, si es tan amable Bueno Rafaela, Amalia, Olga Bueno Rafaela, no me digas todavía nada Tú esto de las latas como lo... Escucha, ¿qué hay que puede ver adentro? Guisantes... De todo Garbantos, fruta, de todo ¿Y qué me he puesto yo que lo puedes hacer? No digas nada, te voy a dejar unos segundos para que lo piensen Dentro de un instante con Amalia y con Rafaela diciendo cuál será el pronóstico de esta apuesta ¿Lo sabrá o no? No se lo pierdan hasta ahora, ¿en qué apostamos? La vuelta que apostamos a la rápida hoy con una invitada de lujo que es Rafaela Carrá Y que tiene por medio un pronóstico que hacer con estas dos chicas guapísimas Que están diciendo, Dios mío, que empiece ya esto, que están muy nerviosas Bueno, voy a recordar cuál es el enunciado Rafaela y a nuestros espectadores Amalia y Olga han desarrollado una cualidad que trabaja en la alimentación Con qué reconocer la alimentación que hay dentro de las latas, la comida, por el ruido Y para demostrarlo, Amalia Costoso y Olga Mirón apuestan que Solo por el sonido que producen las latas al agitarlas Serán capaces de decirnos el contenido de cinco latas Cinco elegidas al azar entre las 25 que tenemos para la apuesta Y solo pueden cometer un fallo, Rafaela ¿Tú qué querés? ¿Que lo van a hacer, señora? Vosotras sois muy buenas, ¿verdad? Lo intentamos Lo intentáis Bueno, yo digo que lo harán Un sí Un sí Pues ahí está, el sí de Rafaela Carrá para Olga y para Amalia Y ahora, Rafaela No, no, tú te vas a quedar porque tú vas a elegir las cinco latas, además ¿Ah, sí? Hay que elegir cinco latas Sí, va bien Pues mira, las tenemos aquí, las latitas Hay 25, hay las que tú quieras A ver, las que tú quieras A ver, por aquí Esta peca mucho Vamos a dejarla aquí A ver, una por aquí Voy a Rafaela Porque si tienen que concentrar bien Suerte Ahí estamos viendo las... No, no, quédate conmigo Ahí estamos viendo las cinco latas Les recuerdo No tienen ningún distintivo Son iguales, del mismo color Pesan incluso lo mismo A quien dice, bueno, pues igual por el peso Pesan lo mismo Solamente el ruido Solamente el ruido Con una técnica muy curiosa que tienen Amalia y Olga Bueno, chicas Pues solo un fallo Esperamos que no cometáis ninguno ¿Con qué latas vais a comenzar? Pues venga Rafaela y ya nos quedamos aquí al lado para luego hacer la comprobación Y por favor, máximo silencio en el plato ¿Te suena algo? Sí ¿Me lo pasas? Creo que se me lo Sí Ya ¿Ya? Bueno, pues cogemos la primera latita Abrimos Vamos a abrir Pero fíjense Este es el ruido que hacía esta lata No, no distraces todo lo que está adentro Vale Bueno, pues nada Voy a dejarlo aquí Bueno, vamos a abrir A ver, Rafaela Rafaela lo abre Así Aquí, aquí Por favor Sí, sí, sí Que Rafaela como un buen amigo de casa Ha dicho ya, voy a abrir la lata Ya Para cenar todos ya aquí la lata A ver Comisión Ha sido Rafaela, eh Yo no he sido, eh Digo para que tome nota Como siga así Ya sabemos a quién le tocará la duchita esta noche Habla de ti, naturalmente No, no sé No voy a preguntar Hablamos de los dos Oh, quieto, eh Cierto, eh Pequeños Bueno, a ver Olga, alto y claro ¿Qué hay dentro de esta lata que está abriendo Rafaela? Melocotón en el almíbar Melocotón en el almíbar Qué bueno ¿Hago yo? Sí, sí, sí Espera, eh Melocotón en el almíbar Veo algo blanquito Tomate no es Esto es un... Espera, espera Le voy a un cuchillito para que no... Sí, bueno Lo hacemos... ¡Vamos! Vamos a abrirlo para que se vea bien, perfectamente Señoras, señores Comisión Tome nota Melocotón en el almíbar ¿Eh? Perfecto Bueno Y les prometo que es dificilísimo esto porque... Bueno, el ruido ya han visto ustedes Bueno, pues nada Melocotón en el almíbar La primera, correcta Perfecto ¿Quién la está a elegir la segunda? Olga, Amalia ¿Esa? Pues de nuevo, por favor Silencio total en el plato Si son tan amables Hablan bajito porque son espías No, no Déjamela Ya entras No estoy segura Tampoco No están de acuerdo No están de acuerdo No están de acuerdo Nosotros sí, pero ellas no ¿La dejamos? Sí, la dejamos La dejamos ¿La dejáis? Bueno, la podéis dejar ahí aparte Y eligen otra Elijito Una de esas edificias Una de esas edificias Bueno A ver ¿Qué pasa? Olga, Amalia ¿Ya? ¿Ya? Sí Bueno, pues... Atención No me chilles, Rafaela Pero es que tengo que hacer esto ¿Qué creen que hay? ¿Dentro de esta lata? Maíz ¿Eh? Maíz ¿Maíz? Maíz 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 Venga, Rafaela Dale, hija Maíz Perfecto Viene de invitada La hacemos trabajar Somos la pera, ¿eh? Sí, sí, sí Me parece que hay una buena sorpresa A ver, a ver, a ver A ver, vamos a verlo con cuidadito Vamos a poner aquí la cucharita Todo el tema A ver si hay aquí maíz Oye, 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 oye Muy bien Ahí está, Maíz Perfecto Pues muy bien Maíz por aquí Muy bien Pues ya de dos, dos Pero todavía tenéis que aceptar otras dos más Unan apartado Que la tenían un poco difícil, ¿verdad, Rafaela? Pero bueno Vamos a ver lo que pasa Olga Y Amalia eligen esa Silencio, por favor Silencio en el plató, en casa también, para que no le moleste. ¿Cómo habrán empezado este juego? ¿Le preguntamos? ¿Hay etiquetas en las otras? ¿En estas? ¿En la vida? Esta parece que está complicada. ¿Qué dices? Si habláis, Olga y María, podéis hablar un poquito más alto, si queréis así. ¿Decimos Macedonia o cogemos la otra? Sí, pero luego tenemos que decir una de las dos, cogemos aquella primera. Ya se te la acostumbradas a parar bajito para no moleste. Podemos coger esa. ¿Cómo no? Dejan esa. Luego tendréis que volver alguna de esas dos, porque si no la apuesta no la habéis conseguido. De manera que en silencio vamos a... ¡Qué apuesta difícil! Esta es difícil, difícil, difícil. La más dura. La primera, en la primera. Esta parece que... Vamos a ver, la tercera. Señoras, señores, esto que hay aquí dentro... Agua. Y que suena así. Dos gardenias para ti. ¿Qué puede ser esto? Pollo en escabeche. ¿Eh? Pollo en escabeche. Venga, hombre. ¿Cómo va a ser esto? ¿Cómo va a ser esto pollo en escabeche? ¿Qué? Espera, famme ver. Quiero ver. ¿Cómo va a ser pollo en escabeche? Soy curiosa. ¿Cómo pollo en escabeche? Con este ruido. Se ha ahogado el pollo aquí dentro. ¡Ja, ja, ja! Cuidado porque hay... Tiene salsita. Una salsa así, blanca. Bueno, vamos a ver, a ver esto. Pollo en escabeche. Vamos a verlo. Atención. ¿Qué es esto? Huele bien. ¿Qué es esto? Así aparentemente puede ser cualquier cosa. Sí. A ver si sale alguna alita, alguna pechuguita o algo. ¡Ja, ja! ¡Pues ahí está el pollito! ¡El pollo! ¡He visto la ala! ¡El pollo! ¡Sí, sí, sí! ¡He visto la ala! ¡Pollito en escabeche! ¡Ah! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Perfecto! ¡Ahí está! ¡Fantástico! ¡Bueno, bueno! ¡Muy bien! ¡Increíble! ¡Increíble! No sé quién hubiera dicho que eso era pollo en escabeche. Bueno, pues ahora viene... Ahora viene lo difícil. Por favor, por favor, elegís la que os da más confianza. Claro, porque solamente podéis cometer un fallo, pero esas dos las habéis quitado. Ahí estamos viendo las dos latas. Silencio, porque aquí se juega en la apuesta. Aunque todavía pueden cometer un fallo. Pero si esto la fallamos, podemos cometer eso. Tenéis la otra, exactamente. Ah, justo. Solo un fallo. Sí, 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 sí. Pero ahora tienen que acertar enseguida. Es la Macedonia, Olga. Pues nos arriesgamos. No lo sabe. Nos arriesgamos. Es la Macedonia. Es la Macedonia. Venga, vale. Tenían una duda. A ver, ¿qué pasa? Vale, Olga. Ella está segura de que es la Macedonia, yo no, pero bueno... ¿Tú qué quieres que es? No lo sé. Yo tampoco. No lo sé porque estoy muy nerviosa. ¿Pero qué? A ver, Rafaela. ¿Hay pasta en lata? Puede ser pomodori, tomate, lo que sea. Tomate. Que sea Macedonia, yo no lo sé. ¿Qué decimos? ¿Costel de frutas? ¿Costel de frutas o Macedonia? No, no. Es lo mismo. Guarda, es lo mismo. No me hagas perder, que ellas tienen que ganar. Vamos. Macedonia de frutas, por favor, sal afuera. Macedonia de frutas, por favor, por favor. No te cortes. A ver. No te cortes, espera, a ver. No sé si es dulce o no. Macedonia de frutas. Sí, por favor. No, no. No, no. Una salsa. Bueno, espera, vamos a ver qué es esto. Han puesto mala cara a ellas, eh. Parece un caldo. Albóndigas. Pero muy difícil. Albóndigas. 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 Gustavo se ve que lo estamos haciendo. Bueno, pues ahora, ahora sí que la cosa se pone complicada porque la lata que está en esa mesa, esta latita, esta latita es la que han dejado porque no sabían lo que era. Escucha, pero esta está en comercio, lata de albóndigas, ¿o la habéis hecho vosotros? Sí. No. Yo soy buen cocinero, pero no tanto. No es una trampa del... Señora Carrá. No. Sí, sí, sí. ¿Le ha gustado el interior de la lata? No. Porque... Las albóndigas, me refiero. No, no. Porque quería la macedonia de frutas. Es que si quiere le podemos enviar un camión de albóndigas. No, gracias. No, no. Yo quiero la macedonia de frutas, pero ahora vamos a ver con esta. Pues un camión de macedonia de frutas. Va bene, gracias. Y unos... Y unos jamones. Eso es mejor. Yo, comisión. Olga. Unos jamoncitos van bien también. ¿Cómo va? ¿Lo sabéis esto? Tenemos dudas. Otra vez. Bueno, pues... Cogerla otra vez, es la última vez, por favor. Último retoque. Ahora sí se juega en la apuesta. Han cometido un fallo. ¿Y por qué yo he elegido las albóndigas? Yo qué sé. Por favor. Por favor. Disculpen, señores apostantes. spiral. Chaciendo, chaciendo y moral gr 있으니까. Me dejó esa pierna al Congress. Un poquito más. Vamos a�ойти. Un poquito más. Un poquito más, adolescalls. Un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. ень y amor. Un poquito más. 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 Bueno, pues a ver, Amalia Olga, hay que decidirse, aquí está la lata, hay que abrirla, pero antes, vamos a ver qué ruido hace, es que no hace nada. Miren, no hace nada, tengo el micrófono aquí al lado, esto es como si no hay nada dentro, algo hay porque pesa, pero qué es lo que hay dentro, Amalia, lentejas, comida de abejas, si no la quiere, las abejas, lentejas, bueno, pues aquí se la juegan, Rafaela, vamos a abrir esa latita. Espera, no tienen salsa, las lentejas en España cuando están enlatadas no tienen salsa, si vendrán con algo, alineadas, alineadas entonces, mira, no se quiere abrir esta, damos por ganada la prueba, ahora, muy bien, perfecto, como abre Rafaela la lata, duro, pues es difícil, está bien, ojalá, las lentejas dan buena suerte, a ver si es cierto, ¿puedes? A ver, a ver, a ver, atención, porque se juegan la apuesta, por favor, por favor, brígate, muévete, atención, lentejas, 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 ahí están, lentejas, Bueno, pues ahí tienen ya 500.000 pesetas, Olga y Amalia, estas dos chavalotas, que nos han entretenido y emocionado con esta primera apuesta, Rafaela, ¿has ganado? Sí, menos mal. ¿Has ganado? Y ahora vamos a despedir con una fuerte ovación, Amalia y a Olga. Gracias, chicas. Nuestros invitados no conocen las latas, pero sí lo que significa ganar duchitas. Rafaela Carrá ha acertado su pronóstico, librándose de esa duchita que pasa a sus compañeros, Jesús Carballo, Rafaela Carrá y Jesulín de Urique. Y suma a nuestro bote los primeros dos millones de pesetas. Señorita Raquel, la duchita se la vamos a añadir a usted, porque Rafaela Carrá acertó su pronóstico. Colocó a la duchita, va al marcador de Mar Flores, no de Rafaela Carrá. Gracias, comisión. Bueno, ya tenemos una candidata a la ducha, Raquel, ya que se puede duchar. Y Rafaela, que buena experta, se ha librado de la duchita y se las ha emplumado a todos sus compañeros de sofá. Buena es, Rafaela. La noche es larga, es verdad. No empezamos, ¿eh? Y hablando de noche larga, hay que seguir jugando con nuestro juego telefónico. No es el teléfono de Rafaela, porque, que por cierto, lo vi, está por ahí. Sí. El teléfono que tú utilizabas, lo vi el otro día. Tenemos este, que tiene, es otra cosa de teléfono, y con este vamos a jugar. Más moderno. Bueno, ¿quién va a jugar? Jesús Carballo, aquí tengo yo. Jesús Carballo. Jesús, ¿qué te dice? Dios mío, Dios mío. A ver, Jesús. Jesús tiene que presentarse como el inspector Carballo de la nueva dirección general de gimnasios y recintos deportivos y hacer un test de cualificación a la recepcionista, ya que la nueva legislación así lo exige. ¿Está claro? Eres el inspector Carballo de la dirección general de gimnasios y recintos deportivos. Yo voy a llamar a un gimnasio, aquí te han preparado unas preguntitas que puedes hacerle a la recepcionista. ¿Vale? Dos minutos de tiempo. ¿Me dejas el... Sí, como no. Dos, déjame que marque primero. Dos minutos de tiempo. Para, ella me tiene que contestar las preguntas. Exacto. Aguantadme, sin decir quién eres ni nada, ¿eh? Sí, no te cuelguen, porque si no... Ni que estás en qué apostamos, ni nada de nada. Ni que es quién es, tampoco. Nada, 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 no puedes decir nada. No puedes decir nada, hijo. Yo pensaba que me tocaba más tarde esto. Se oye un poco raro esto, ¿eh? Jorge de Jim, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Es el Jorge de Jim? Dígame. Sí, mire, soy el inspector Carballo y soy de la nueva dirección general de gimnasios y recintos deportivos. ¿Usted la conoce? No. Bueno, pues es una nueva dirección que acaba de salir ahora y estamos haciendo unos test para, bueno, pues, unos test de unas preguntas para todos los gimnasios. ¿Tiene usted inconveniente en contestarme? No, para nada. Mire, le voy a hacer unas preguntas. Son cinco, muy facilitas. ¿Es obligatorio el uso de calzado para la práctica gimnástica? Pues, no lo sé. Le voy a preguntar a mi compañera. Espera un segundo, por favor. No, pero para. Pare el tiempo, comisión. Pare el tiempo, comisión. Ya está. Está preguntando a otra. Está de ventaja. Ya está, está de ventaja. Qué malo, hombre. Se duende esta noche, ¿eh? Aquí hay que tirar el arcoillo. No es un toro. Es obligatorio el uso de calzado, ¿no? El uso de calzado deportivo, efectivamente. Muy bien, muy bien. A ver, siguiente pregunta. Entre los aparatos de gimnasia de su local, o sea, del gimnasio, ¿tiene un caballo o un potro? Pues, esperes un segundo, porque es que yo estoy en recepción y no me acuerdo muy bien. Me parece que no, ¿eh? Perdón, ¿puedes repetir? Creo que no. O sea, que no tiene potro. Tengo más preguntas. Las espalderas pueden... ¿Perdón? Sí, perdón, es que no lo oía muy bien. Las espalderas... ¿Pueden tener hernia discal? ¿Si las practica? Las espalderas no, la persona que las practica a lo mejor. Bueno, pero vamos, que no tienen problema para tener una hernia. Las personas que las practiquen, después del ejercicio... Sí, hombre, la espaldera no va a tener una hernia, la persona, me refiero. Ya, ya, por eso. Los ejercicios que haga pueden producirle una hernia. Vale, perfecto. ¿Y puede utilizarse las anillas para una boda? ¿El qué? O sea, una boda, en la fiesta, unas anillas, ¿se podrían colgar? No entiendo la pregunta. Unas anillas, ¿en una boda se pueden colgar? ¿Unas anillas? Unas anillas. ¿Para hacer gimnasia? Sí. Sí, se puede. Sí. Sí, hay una sala que podría unitarse para hacer gimnasia. Ah, sí. Muy bien. Bueno, esto era todo. Muchas gracias y muy amable. Sí, perdón, ¿me podría decir su número de placa? Que lo vamos a apuntar. ¿Mi número de placa? Sí, 091-547-4033. De acuerdo, muchas gracias. Adiós. ¿Qué es el número de teléfono? ¡Ay, mi marido! Bien, bien. Lo ha empezado perfecto, ¿eh? Bueno, yo... Bueno, bueno, inspector Carballo. Muy serio. Creo que me voy a dedicar a ser inspector. Comisión, comisión, ¿cómo lo ha visto a inspector Carballo? Bueno, bueno. Se lo vamos. Se la vamos a dar como válida a la prueba. Lo ha hecho muy bien, además, hombre. Muy bien. Bueno, aquí. Jesúsín. Y Mar se ríen. Mira, dos duchas. Mar Flores, dos duchas. Jesúsín Dubríque. Por ahora encabeza. ¿Eh? Por ahora. Pero te he dicho que la noche es larga. La noche es larga, la noche es larga. Yo me agarro a eso. La noche es larga. Y hay más juegos y más apuestas. La siguiente está ya preparada. Es la segunda de esta noche. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Dinero! 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 Yo sí que no tengo dinero. Pero nada de dinero. ¡Nada de dinero! ¡Ay, Ramón! ¡Qué hambre tengo! Llevo una semana sin comer caliente. Me suenan las tripas. A ver. Pues, Ana, escucha cómo me suenan a mí. ¡Madre mía! Parece un desagüe esto en vez de las tripas. ¿No tendrás un trozo de pan o algo? Un trozo de pan o algo... Pero, pan no, pero... Pero, Raquelilla, hija, estamos rodeados de monedas. Mira, monedas de oro. Y mira esta mesa. ¡Madre mía! Monedas de plata. Podemos comprar de todo. Un pollo, albóndigas en la lata. Todo de todo. Comedia, todo. Que no podemos comprar nada. Estas monedas están aquí para la apuesta de nuestro siguiente concursante. Viene de Madrid y se llama Fernando Gutiérrez. ¡Fernando! Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Está perfectamente. Bueno, pues ya lo ve. Aquí me tiene un poquito vestido así como Dios manda. Pero es por supuesto. O sea, que... Todo sea por el dinero. Bueno, a ver si quitamos un poquito el hambre. Entre las latas y ahora con sus monedas va a ser esto la pera. Bueno, pues, antes que nada, don Fernando, ¿qué se dedica usted en la vida? Pues, soy profesor del Colegio Sagrada Familia de Moratalaz, Madrid. Profesor de... Física. ¿Y? Física y química, matemáticas. Física y química y matemáticas. Y lo que va a hacer usted nada tiene que ver con la física ni con la matemática. Pues casi que no. Casi que no, ¿no? Este profesor de física, química y matemática va, bueno, a desarrollar una apuesta donde el equilibrio, el buen pulso es fundamental. Y para que ustedes lo entiendan bien, vamos a contarles en qué consiste. ¿De acuerdo, don Fernando? Vamos a contar. Pues ya está el amable. Vamos hasta esta mesa. Perfecto. Bueno. Casi te tiro todo. Pues en esta mesa están los elementos necesarios para la apuesta de don Fernando que yo les voy a mostrar a continuación. En primer lugar, esta moneda que ven ustedes en sus pantallas. Esa moneda, ¿qué es exactamente, don Fernando? Esta es una moneda de un dólar de plata. Un dólar de plata canadiense, ¿no? Canadiense. Un dólar de plata canadiense. Bueno. Bueno, la segunda moneda es una un poquito más grande. La ven ustedes ahí. La ven ustedes ahí. También es una moneda canadiense, pero muy especial, ¿verdad, don Fernando? Esta es una moneda de 10 dólares, conmemorativa de las Olimpiadas de Montreal. Ahí lo ven ustedes. Perfecto. Una moneda de 10 dólares, conmemorativa de esas Olimpiadas del 76 en Montreal. Y luego, por último, tenemos estos montoncitos de monedas, que están en montones de 10 y 10. ¿Qué son? ¿Qué monedas son estas? Estas son monedas de un cuarto de dólar americano. Un cuarto de dólar americano. ¿Y qué es lo que va a hacer don Fernando? Pues, muchísima atención, Mar Flores. Mar, prepárate porque tú vas a ser la encargada de dar el pronóstico luego de esta apuesta. El equilibrio que va a intentar hacer don Fernando es el siguiente. Colocará la moneda, esta moneda, aquí en la base, ¿no es así, don Fernando? Esta es la base. Así en la base. Luego, la moneda un poquito más grande la colocará algo como así, ¿no, don Fernando? De canto. De canto. Vean ustedes cómo se mueve. Quieta parada. Y ahora, atención, don Fernando dice, dice que va a intentar hacer una torre encima de esa moneda de canto con 100 monedas. 100. Colocadas de 10 en 10 como yo voy a intentar hacer ahora. 10 monedas, ¿eh? Quiere poner 100 el hombre. Vean ustedes cómo se mueve porque, claro, no hay forma de que esto esté quieto. Bueno, pues lo he intentado, pero esto es muy difícil, ¿eh? Esto es muy difícil. Bueno, así todo, así todo, don Fernando hace la siguiente apuesta. Don Fernando Gutiérrez apuesta que será capaz de hacer una torre de 100 monedas sobre el canto de otra en menos de 7 minutos. Les recuerdo los números de teléfono que tienen que marcar para apostar desde casa. Son el 906-4277-70, si creen que Fernando conseguirá hacer esa torre de monedas, o el 906-4277-71, si creen que no lo conseguirán. El bote puede alcanzar 8 millones y la mitad será para uno de ustedes. Ay, tú vas a ir a la ducha hoy, Raquel. Vas a ir a la ducha. ¿Me llevo tu sombrero? Venga, gracias. Bueno, pues Mar, a lo dicho, tú muy pendiente de lo que va a ser esta apuesta, porque luego Mar Flores nos dará el pronóstico para ver si don Fernando, ¿verdad?, es capaz de hacer esta torre de monedas, que la cosa es muy complicada. Mar ya se lo va a pensar, ¿eh? Y ahora si me disculpan un segundo don Fernando y Lila. Ven un poquito, gracias, que no se entre nadie. A ver si encuentro a mis amiguitas de Londres. Hombre, señor García, ya estaba tardando en aparecer el teléfono. Pero, comisión, yo lo explico. Mira, es que tengo que llamar a mis amigas fuera de España y ahora es el mejor momento para encontrarlas. Bueno, esto ya es el colmo. O sea, ahora hasta llamadas internacionales, señor García. Me imagino que las pagará de su bolsillo, al menos, ¿no? Hombre, claro que sí, comisión. ¿No ves que si tengo contratado el Europa 15 de Telefónica, para eso, precisamente, el otro día llamé a Londres para pedirles un favorcillo a mis amigas, mientras tomaba el sol en casa. Pues resulta que ahora con la cosa ya el verano, pues apriétalas, eh. Bueno, vamos a sacar partido del Europa 15 que he contratado y, de paso, pedir un favorcito a mis amigas del Reino Unido. A ver si les encuentro, yo creo que sí. ¡Hola! Hola, chicas, ¿qué tal? Pues nada, aquí estoy aprovechando el domingo para descansar y, de paso, utilizando los 15 minutos diarios que tengo para hablar con vosotras, gracias a Europa 15. Claro, como hoy es festivo y puedo llamar a cualquier hora. Claro, y total, como dice mi madre, por 1.500 pesetas al mes, que no son ni 10 deurillos al día. Oye, que os llamaba porque me han hablado de una nueva ventaja de Telefónica que se llama España Directo. ¿La conocéis? No, Ramón, no sabemos qué es eso de España Directo. Pues resulta que ahora podéis llamar a España sin llevar dinero de encima y es más barato que el cobro revertido. ¿Qué os parece? Pásamelo. Oye, Ramón, ¿y puedes hacerlo a cualquier hora? Claro, España Directo vale para cualquier hora del día y de la semana. Y da igual que estéis en un teléfono particular o en una cabina. Os lo cuento porque necesitaba un favorcito vuestro. Ya me he extrañado a mí. A ver, ¿de qué se trata? Pues veréis, si es que ahora comienza el verano, ya sabéis que yo solamente tengo un vicio, el té frío. Y ya se sabe que en el Reino Unido, pues, son el número uno del té. Espero porque creo que es lo que quieres, que nos vayamos al mercadillo de Portebelo a comprarte un poco de auténtico té inglés. Pero qué chica más lista. Oye, y si tenéis cualquier duda, ya sabéis, ¿eh? Sí, tranquilo. Te llamamos con España Directo y se acabó. Vale, gracias, bonitas. Hasta luego. Goodbye, goodbye, chicas guapas. ¿Cómo hago inglés? ¿Es que me sucede lo que haría? Bueno, esto del tercerío es el mejor invento del mundo. Bueno, por encima de esto está Europa 15, de Telefónica. Bueno, pues rodeados de dinero, de mentirijillas y parte de verdad para hacer nuestra segunda apuesta de esta noche, que tiene como protagonista a don Fernando y ahora a Mar Flores para dar el pronóstico. Don Fernando, vamos a recordar, la atención, don Fernando Gutiérrez Mar apuesta que será capaz de hacer una torre de 100 monedas sobre el canto de otra en menos de 7 minutos. Esa es la apuesta. Y Mar estaba aquí charlando en este intermedio con don Fernando, diciéndole, es que lo veo muy difícil. Y es que es verdad que es muy difícil. Es muy difícil, es muy difícil yo. Ojalá te salga y te lleves tu dinero porque seguro que has trabajado muchísimo para conseguirlo. Pero creo que desafiar la ley de la gravedad, las leyes de la naturaleza, es demasiado difícil. Yo creo que no lo va a conseguir, pero ojalá me equivoque aunque me lleve la ducha y te lleves el dinero. Bueno, pues un no de Mar Flores, que ha jugado muy bien, don Fernando, ¿verdad? Porque eso quiere decir que Mar ha comprendido perfectamente la tremenda dificultad que tiene esta apuesta. De manera que Mar y yo vamos a quedar aquí apartaditos. Y cuando usted quiera, don Fernando, tome asiento. Y cuando usted me diga, comenzamos. ¿De acuerdo? También, por favor, le ruego máximo silencio porque don Fernando tiene que concentrarse muchísimo. Tiene siete minutos de tiempo. Hemos pedido también a nuestros compañeros del plató que retiren el aire para que no haya nada que le pueda molestar. Listo, don Fernando, cuando él coloque esa moneda en vertical, comenzará la apuesta. Adelante. Silencio, por favor. Tres, dos, uno, tiempo. Ahí está colocada la moneda en vertical. Primero. Una moneda de un dólar canadiense y la que está en vertical es una moneda de 10 dólares canadienses. Moneda aniversario de las Olimpiadas del 76. De los Juegos Olimpos. A los que, por cierto, va a ir Jesús Carballo, uno de nuestros invitados, pero a Sidney. Bueno, y ahora, por favor, concéntrense en esas imágenes que están viendo. Les prometo que eso que está haciendo, que yo lo he intentado hacer antes, es ciencia ficción. Él quiere poner 100 monedas ahí encima. Y vean cómo ha colocado el primer bloque de 10. Solo le quedan 90. Vean ustedes la colocación de los dedos. Parece que la imagen está congelada, pero eso se puede mover. Acaba de colocar otras 10 monedas. Hay ya 20. Don Fernando, que va muy bien. Profesor de física y química y hoy dándonos lecciones de equilibrio. 30 monedas y consigue colocar este bloque. Vean cómo tiembla. Coloca otras 10. Tengo que decirles, por si alguno tiene la duda, que las monedas están sueltas. Aunque van en bloques de 10, todas están sueltas. Luego derribaremos la torre, si es que lo consigue hacer, y lo comprobaremos. Bueno, pues vamos a por 40. A partir de ahora empieza lo más difícil. Silencio, por favor. Silencio, por favor. Fíjense ustedes en esa imagen cómo está esa columna. Ahí hay 40 monedas. Va por la mitad don Fernando Gutiérrez. Le aviso a don Fernando que quedan 3 minutos y 45 segundos. Va bien de tiempo. Atención. Esto se complica. 50 monedas. 50 monedas. Y las ha colocado. 50. La mitad de la puesta. Esa imagen ya parece de mentirijillas. Parece increíble, pero es cierto. Queda la mitad. La cuesta arriba. Sin prisa, pero sin pausa. Don Fernando. Acaba de colocar otras 10 y ya son 60 monedas. Y esa torre de monedas está como la torre de Pisa. Y hay que colocar 40 más. Quedan dos minutos y medio, don Fernando. Hay que hacerlo antes de que el cronómetro se ponga cero. Silencio, por favor. Se ha ido abajo la torre. Y ya, comisión, me temo que no va a ser posible, pero si no nos corrige, don Fernando, usted siga... Si nuestro apuestante quiere intentarlo, pero... Ya de tiempo vamos un poco mal. Vamos a agotar los segundos que quedan, si le parece bien comisión, para que intente reiniciar esta dificilísima apuesta que yo sé que ustedes están valorando desde casa. Y también aquí en el plato. Fíjense ustedes, ya lo difícil que es colocar esa moneda. Llevaba 70. Esta es la mecánica de hacerlo. Muy difícil. Muy difícil. Bermos. 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 Fíjense que bien, que ritmo lleva más bueno ahora. Va a poner ya 40 monedas en este momento. Sí, a don Fernando. Despreocúpese del tiempo, don Fernando. Una de las apuestas más difíciles que ha pasado por este programa. Lleva 50. Siga, don Fernando. Es, por ahora, la mitad de esa torre. Imagínense, encima de esa inestable moneda, otras 50 más. Ahora, 60. Vean cómo con los dedos intenta enderezar esa enestable moneda. Columna, pero claro, la base, los cimientos, fíjense, una moneda de canto. En este momento tiene 60 monedas en columna sobre una moneda de canto. Con qué delicadeza recoloca esas monedas. poquito a poquito. Y ha colocado 60 ahora. Don Fernando, vamos a por 70. Venga, ánimo. Señoras, señores, acaba de colocar 70 monedas. Le quedarían 30 más. Lo sigue intentando. Ya es que es prácticamente imposible colocar eso ahí sin que se caiga. Señoras, señores, acaba de colocar 80 monedas. Tiene 80. Y quiere hacerlo, don Fernando Gutiérrez. Vean ustedes esa columna, cómo están las monedas. Y ahora son 90. ¿Lo conseguirá? Atención. Momento crítico. Dicepixo. Dicepixo. Atención. Esto va contra las leyes de la gravedad. Fíjense ustedes qué columna. Ahora tiene 90 monedas entre sus dedos. Fíjense ustedes qué columna. Tiene 90 monedas en casa para ver si don Fernando Gutiérrez consigue terminar esta torre de 100 monedas. Tiene 90 colocadas. Pero atención porque está en el momento más crítico de la apuesta. Tiene 90 monedas en casa para ver si don Fernando Gutiérrez consigue terminar esta torre de 100 monedas. La torre de Pisa está bastante más derecha en eso. Pero bueno, también se aguanta de pie. El esfuerzo que está haciendo don Fernando es tremendo intentando concentrarse para colocar esas monedas. Vean ustedes la parte de arriba de esa columna. Está siendo manejada con absoluta delicadeza con los dedos de don Fernando. Vean la inestabilidad, cómo se mueve esa columna. Y comisión, yo estoy a la disposición de lo que usted diga. Mientras tanto, seguimos intentando ver cómo puede hacer esta columna don Fernando Gutiérrez. Mientras tanto, seguimos intentando ver cómo puede hacer esta columna. Este es el momento más difícil. Lo están viendo ustedes en directo. En que apostamos 100 monedas en vertical sobre una moneda de canto. Ya la torre parece un churro malagueño ya, pero la está intentando enderezar don Fernando. La cosa está complicada. Ahí vean cómo recoloca moneda a moneda. Hay 90 monedas haciendo equilibrios. Bueno, pues ya don Fernando el logón nos lo marcó en la comisión. No pudo ser, no pudo ser, no pudo ser. No pudo ser, ha puesto todo el esfuerzo con Fernando. Y lo lamento de veras, lo lamento de veras porque el esfuerzo ha sido muy grande, ha estado preparándose a fondo. Pero al igual que Mar ha dicho que no lo iba a conseguir porque era muy difícil, yo estoy seguro que toda la gente en casa ha sabido comprender la dificultad de esta apuesta. Porque ya las que ha puesto, las que ha puesto ha sido ya como para ganarla, eran 100. Dígame en conclusión. Vamos a ver el vídeo de los ensayos. Esto que van a ver pasaba anoche aquí en el programa. 3, 2, 1, ya. Estas son escenas de ayer por la noche en el ensayo general, que como ustedes saben hacemos siempre en Capostamos. Bueno, pues hay colocadas ya 40 monedas. Ese que habla soy yo. Solo 60. El que habla de fondo soy yo, ahora estoy en directo. Estamos viendo imágenes de ayer. ¿Con qué pulso? 60 monedas. Atención, momento crítico. 10 más. Don Fernando apartará las manos cuando crea que están bien. Miren cómo estaba ayer, ¿eh? Y ahí está, conseguido. Ahí está, las 100 de ayer. Miren qué bolita de imagen. Ahí está. Bueno, bueno, qué imagen. Ayer salió, Fernando. Bueno, pues a lo dicho, que yo quiero que ustedes valoren el esfuerzo, la dedicación y la preparación que ha tenido don Fernando para esta apuesta y que le despidan ahora con una fuerte ovación que se la merece. Don Fernando Gutiérrez. Gracias. Marc Flores pronosticó que no lo conseguiría y con ello ha acertado, librándose así de esta duchita. Pero aquí sí se la van a apuntar. Son Jesulis de Ubrique, Jesús Carballo y Rafaela Carrá. Y nuestro bote después de esta segunda apuesta ya está en 4 millones de pesetas. Y el pobre Jesulis, sin comerlo ni beberlo, ¿eh, Pastré? ¿Sabes lo que me ha gustado de la prueba? ¿Qué te ha gustado? Pero es que nada, es que... El temple que tenía... Hay que tener temple como en los toros, porque si no es imposible hacer eso. Ni el pulso lo ha temblado, ni... Exactamente, yo creo que ese es el temple, hay que tener temple. Y Jesús Lindubrique tiene temple. A templar. Va a templar el teléfono ahora mismo. Bueno, ustedes saben, porque nos siguen todas las semanas, que la pasada semana estuvo aquí de invitada la hermana de Jesús, Carmela, que le mandamos un beso a beso de aquí, y le dijimos que llamara por teléfono a la Agencia Espacial Europea, porque habían aparecido unos marcianos en la finca. Al espacio me va a mandar. En la finca. Entonces, le colocaron el teléfono. No, como para que no se lo ponga. Bueno, pero entonces, tu labor de hoy es la siguiente, Jesús Lind. Tienes que insistir en la llamada que hizo tu hermana la pasada semana y convencer a quien se ponga el teléfono de que te explique cómo librarse de los extraterrestres que han tomado tu finca. Y que no paran de torear tus reses. Además, con mucho arte. ¡Ole, ole, los marcianos! Pero esto no es quien trague, Dios mío. Sí, pero bueno, tienes que intentarlo. Porque si no, otra ducha más. Simplemente puedo hablar con él, ya seguro que le aguantan la llamada. Con el que se ponga, ¿con quién vas a hablar? Pero no puede decir quién eres ni nada, ¿eh? No puede decir quién eres, Jesús Lind. No puede decir quién eres. Espera, que marco. No, él no puede decir que no. Pero, ¿qué me están llamando? ¿A la gente de espacio? A la casa. Sí, sí. Vamos a hacer una aclaración. A ver, a ver. Sí. Tiene que hablar directamente nuestro invitado con la persona que se ponga el teléfono. Que no mande a buscar otra persona ni nada. Directamente con la persona que le coja el teléfono. Va, va, va. Pero esto que es una agencia de espacio. Que llamó tu hermana la pasada. Ya, ya. Creo que he marcado bien, ¿eh? Diciendo que es Jesulín. No, sin decirlo. Ah, no. Sin decirlo. ¿Se han ido con los marcianos? Ahí está. ¿Y si se van, ¿qué pasa? Si se van, ¿qué pasa? No hay que pasar. Déjame, Jesús. Marco otra vez. Seguridad, dígame. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué pasa, hombre? Hola, Jesulín. ¡Hombre! ¡Hombre! ¿Cómo ha sido tan rápido? Me tienes que hacer un poco muy grande. A ver, dime. Vamos a ver. Vamos a hablar de cualquier cosa porque yo tengo dos minutos para hablar contigo. Y además me tienes que ayudar. Vamos a ver. Es que lo que te iba a contar no te lo va a creer. Sí, sí. ¿Me entiendes? Entonces aquí lo que se trata... Yo te iba a contar aquí una cosa que yo decía, digo, este hombre me va a mandar el carajo muy rápido. Pero bueno... Si tienes una voz que es que se reconoce. Ya, ya, ya. Bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo están las cosas por ahí? Pues bien, muy tranquila. Bien, ¿no? ¿Esto qué es? La base aérea de Torrejón, ¿no? Pues un poco confundido está, sí. Ah, bueno, esto no. La Agencia Espacial Europea. Eso es. Correcto. ¿Qué pasa? ¿Hay muchos por ahí? ¿Muchos marcianos por ahí? Pocos, pocos. Pocos, ¿no? Cuéntele cuál es su problema. Bueno, vamos a ver. Mira, yo es que tenía un problema que, claro, si uno es un poquito inteligente no se lo cree. Pero bueno, yo te considero inteligente. Haces bien. Haces bien, haces. Pues nada, mira. Vas bien encaminado. ¿Eh? Que vas bien encaminado. Resulta que es que el otro día llamó mi hermana por motivo de que cayeron unos marcianos. Pone aquí. ¿Qué coño me pone aquí? Unos marcianos que llegaron a mi casa y unos extraterrestres que tomaron la finca y no para torear, sino para... Que toreaban mucho. Que toreaban mucho. Fíjate tú, si yo te cuento a ti estas cosas, ¿a dónde me puedes poner tú a mí? ¿De aquí a Pekín? Estás hablando con seguridad, no con un responsable. ¿Perdón? Que estás hablando con el personal de seguridad, no con un responsable de la base. No, ya me imagino. Entonces, al C de seguridad, pues con más motivos, ¿no? Cuando te llamo así, pues fíjate, ¿no? ¿Dónde me puedes poner? Total, el caso que mi hermana, pues no pudo... ¿He conseguido los dos minutos? Sí, sí, pero bueno, despídele. Oye, escúchame. Dime, dime. Eres un fenómeno. Y tú no sabes lo que yo te agradezco que me hayas escuchado dos minutos. Te debo un favor muy grande, ¿eh? A ver si es verdad. Un abrazo. Vale, bueno. Cuídate. Adiós. Bueno, comisión. Pues evidentemente... Más claro el agua, ¿no? Lo ha intentado el chaval. Lo ha intentado. Evidentemente, más claro el agua. No lo ha conseguido porque se ha descubierto. ¡Otra lucha! ¡Pobre! 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 Comisión, comisión, comisión. No, no va, no va así, pero... Es una ley. ¿La comisión dónde está? Dígame. La comisión es la que manda, Maulín. Comisión, esto no es culpa mía, ¿no? A su linter llama. Ah, comisión, esto no es culpa mía, ¿no? Pero a usted le han descubierto. Y la prueba consiste en que no le descubran. Pues le desafío. Póngame usted otra prueba. Lo que le voy a poner es una duchita. ¡Una duchita! Bueno, pues ducha para de Jesús. Yo soy un mandado. Es que yo no tengo culpa de esto. Claro. Quiero enviarle un mensaje. ¿Qué? A nuestro invitado. Quiero enviarle un mensaje. Un mensaje. Después ya veremos si le pongo otra prueba. El hombre me ha ayudado lo que ha podido, pero es que yo no tengo culpa de que el hombre me haya... No, la verdad es que no ha reconocido la comisión. Yo creo que... ¿Qué pasa, chiquillo? Compañero, un apoyo de confianza. Yo pienso que en el fondo, él nada más hablar ya no ha reconocido. No le han dado tiempo a... Hombre, ya te lo he cambiado. Yo si me baño, ¿dónde está la comisión? Ahí. Comisión. Dígame, dígame. Yo si me tengo que bañar, yo me baño. Pero las cosas claras y el chocolate espeso. Pero, por ejemplo, usted podía haber dicho que era un imitador de Jesús Lín. Y no lo hizo. ¿Por qué se reconoce en cuál? Ah, no, que debe ser Rafaela. ¿Cómo se habla Rafaela? ¿Usted cree que hubiera tragado? A lo mejor, no lo sabemos. La comisión va a reflexionar y a lo mejor ponemos otra prueba más adelante de momento. Yo creo que reflexione. Le anotamos una buchita. Tiene razón que es un lín. Que reflexione y si no... Aquí hay tres puntos de confianza. Si me tengo que bañar, yo me baño porque a mí el agua es lo que mejor me cae. Bueno, vamos a hacer una cosa. Bueno, por lo menos, líbrame de algo, hombre. Bueno, pues la comisión que lo piense. Escúchenme, por favor. Vamos a hacer una cosa. A ver. Si damos la prueba como válida, el resto de nuestros invitados se apuntarán una duchita en su marcador. Con lo cual, ¿qué prefieren? No, no, no. Por favor, hombre. Hombre, amistad es amistad, pero en competición es la competición. No, no. No tiene que cambiar la ley. No tiene que cambiar la ley. No tiene que cambiar la ley. Anotamos la duchita en el marcador de Jesulín de Ubrito. Guay, quiero punto de confianza ni nada. ¿Qué voy a hacer? Que además, que queda todavía mucho por delante. Qué malo. Mucho por delante, ya te sacamos dos. Sí, por ahora, por ahora, por ahora. Bueno, que tenemos que seguir con el programa, que tenemos una apuesta de exteriores que nos está esperando en la que el pronóstico nos lo va a dar. ¿Esto qué son? ¿Cuatro duchas? Esto cuatro duchas. Tenemos aquí abajo una tele pequeñita y aquí está en el marcador de la lucha. Cuatro duchas tiene aquí. Dos, dos, dos y tú cuatro. Si tienes que bañarte, te bañarás como un héroe porque es una ley que a mí no me gusta, señora comisión. Bueno, pues nada. Si te reconocen, basta, has ganado. Así yo lo hago en Italia. El hombre me ha aguantado dos minutos, ¿no? Bueno, pues nada. Si quieres, señora Carra, apuntamos la duchita en su marcador porque la veo muy solitaria. Pero piensa tú cuando me pongo yo al teléfono que soy peor que Gila. Gila se reconoce, ¿no? Bueno, yo pues digo, hola, soy María Cruz. Y me dicen, no, no, usted es Rafael Acarral. Enseguida, seguro. Por eso mismo, como sabemos que a usted van a saber que es Rafael Acarral, hemos preparado una prueba aún así sabiendo que usted es Rafael Acarral. Está todo preparado. Bueno, pero cada cosa a su tiempo. Le ha hecho burla a Rafaela, lo he visto, ¿eh? Le ha hecho burla así. Lo he visto yo con estos ojitos. Lo he visto yo con estos ojitos y lo ha hecho así. Así. Y esto puede ser ducha luego. Eh, no, usted va a quedar a la espía. Ah, vale, no voy a decir nada. Que digo yo que Jesús, ¿a ti te gusta el rubi? Sí. Hablando todo un poco. No lo he practicado nunca, pero bueno. No, no, no. Bueno, pues nuestra apuesta de exteriores hoy va de deportes exactamente de rugby, pero de un rugby un tanto especial. Sí, sí, es una cosa rara. Pachi Alonso sabe algo de esto. Pachi, buenas noches. A ver, ¿qué pasa por ahí? Buenas noches. Aquí estoy, enredando un poquito. Que es lo mío. Muy buenas noches a todos desde el campo del Cahuacín Orcasitos en Madrid. Y como bien decía Ramón, vamos a hablar de rugby. No te va a ser fútbol, fútbol. Porque el fútbol me encanta, ¿eh? Pero bueno, vamos a hablar de rugby, que es un deporte de caballeros, de gentlemen's. Y yo me he venido aquí a echar un partidito, que está la noche fresquita. Pero claro, como que apostamos, lo hacemos todo a lo grande. No se merecen ustedes menos. Me he traído unos compañeros de juego. Vamos, con decirle que me he traído para jugar a la selección española de rugby. Se los presento ya. El número uno, Javier Salazar, del conclutense Canoe. Espinier, cinco veces internacional. Con el número dos, Carlos Jiménez, del Liceo Francés, talonador, dos veces internacional. Número tres, José Ignacio Zapatero, del Dulceor El Salvador, 22 entorrochados internacionales. Número cuatro, Miguel Abril, del Quesos entre Pinares, tres veces internacional. Con el cinco, Sergio Souto, del Oviedo, segunda línea, ocho veces internacional. Con el número seis, Tobías Cajigal, del conclutense Chisneros, fuera de Planquer. Cuatro partidos por la selección. Con el siete, Iván Criado Garachana, del Dulceora. El Salvador, juego de Planquer. Con el ocho, Marco García Christensen, del Liceo Francés, dos veces internacional. Y con el número nueve, el medio pelé, Jorge de Urquiza, del Liceo Francés. ¡Ole, vaya estampa! Ahí los tienen formados. Y como sé que José Antonio Camacho nos está viendo por Televisión Española Internacional, Camacho, si tienes problemas con Al Elka, ahí te mandamos a dos y está resuelto lo del domingo. Y les presento ya a uno de los seleccionadores del equipo de España, él es Javier González Cancho, que está aquí conmigo. Buenas y fuertes. Buenas y fuertes. Bueno, es que así sea. Don Javier es además de uno de los seleccionadores el especialista en trabajar la jugada, el juego de la melé, que ustedes no tienen por qué saber absolutamente nada de rugby y hoy vamos a aprender un poquito también de este deporte. Lo primero, estamos en televisión, es mejor verlo que hablar. ¿Formamos la melé? De acuerdo. Que tiene mucho que ver con la apuesta. Señores, por favor, please, vamos a formar la melé y tú me explicas cómo la forman lo primero. ¿Cómo se forma? Sí, una melé está formada por ocho jugadores, tres la componen la primera línea, dos la segunda línea y tres la tercera línea. Bueno, me imagino que el rugby, como todos los deportes, no me imagino, lo sé, porque soy un amante de este deporte, se juega con el balón, que es este pepino, y hay que dárselo a Jorge. Don Jorge, media melé, ahí te va, ¿eh? Él coge el balón, lo introduce y explica a mí cómo se juega la melé. Lo más importante es el momento de la entrada, es muy importante los agarres y el momento del talonaje para mantener la posesión del balón es, desde luego, lo más necesario. Un dato muy importante cara a la apuesta que ahora explicaré denunciado en qué consiste, no se me anticipen. ¿Qué resistencia en kilos aproximada tienen que vencer estos hombres para ganar una melé? Aproximamente, ¿eh? Sí, normalmente se suelen enfrentar a ocho oponentes, a ocho jugadores que pesan alrededor de entre mil y mil doscientos kilos multiplicado por... Por la fuerza que desarrollan. Por la fuerza que tengan que desarrollar. Así lo triplican. Sí, desde luego, más o menos unos tres mil, tres mil quinientos kilos. Más de tres mil kilos, no es poca cosa. Pero es que hoy nuestros apostantes, que son la selección española de Rubi y es un honor y se lo agradecemos, no se van a enfrentar a ocho franceses, ni a ocho australianos, ni a ozelandeses, no. Se van a enfrentar, a ver cómo se lo explico yo. Mejor lo ven, ¿eh? Insisto, que lo mejor son las imágenes. ¡A este pedazo de apisonadora! Señores, vaya arriba. Esta apisonadora, no les voy a abrumar con datos técnicos sobre este elemento porque lo dice todo verla. Son catorce mil kilos, catorce toneladas. Carlos, para, para, Carlos, que me pasas esto por encima y me dejas como al coyote, lo digo con ánima. Solamente este rolo, el rolo delantero, pesa nueve mil, trescientos kilos, nueve mil, trescientos kilos. Únicamente le hemos añadido a la apisonadora, recuerdo, para ustedes son catorce toneladas, solamente le hemos añadido, y aquí lo están viendo, este elemento en azul y amarillo, es un pelier, es un término francés, simplemente es el aparato con el que entrenan los jugadores que hacen la melée, el melier, ¿eh? Correctamente dicho. Este aparato con el que entrenan ellos que simplemente lo hemos enganchado aquí para que la primera línea se sitúe aquí, meterán aquí las cabezas y empuje y tiren de este auténtico monstruo, ¿eh? Rodante. Bueno, pues el enunciado de la apuesta es el siguiente, estos nueve jugadores de la selección española de rugby apuestan que, haciendo una melée, serán capaces de desplazar esta apisonadora de catorce mil kilos hasta la línea de ensayo situada a 15 metros y, ojo, en un tiempo máximo de tan solo un minuto. Bueno, pues ahí está esa fotografía de ese equipo nacional de rugby de la selección. Jesús, vete pensándolo porque la cosa está complicada, ¿eh? Son catorce mil kilos, hay que mover. Hombre, lo que pasa es que yo veo que estos no estaban ligeramente flojos, ¿eh? Fuertes están, pero 14 mil kilos son 14 mil kilos. Tú piénsatelo, que te dejo un segundito porque yo tengo que contarles ahora otra cosita. Imagínese ahora mismo, ¿eh? Por un momento... Señor García. Sí. Ah, el teléfono. Por favor, los teléfonos para la gente en casa. Sí, porque nuestros espectadores pueden apostar desde casa. Si creen que nuestros apostantes conseguirán vencer en la melée a la apisonadora, marquen el 906-4277-70 y si creen que no lo van a conseguir, el 906-4277-71. No olviden que nuestro bote se dividirá al final del programa entre la apuesta ganadora y alguno de ustedes. Están quietos, parece una foto, ¿eh? Estaban todos quietos así. Y eran de verdad, ¿eh? Bueno, porque lo que les iba a contar yo, imagínense ahora por un momento la cantidad de cosas que puede contar usted en 15 minutos. Ahora imagine que dispone de ese tiempo todos los días para hablar con otros países de la Unión Europea por solo 1.500 pesetas al mes. Pues deje de imaginarlo porque precisamente eso es Europa 15 de Telefónica. Si quiere saber más, lo que tiene que hacer es marcar el 1004 y descubra una nueva forma de hablar con el extranjero, con Europa 15 de Telefónica. El 1004 de Telefónica. ¿Vale? Un descansito y seguimos con la apuesta. Hasta ahora mismo. Bueno, pues tenemos en la vuelta de que apostamos una apuesta pendiente en exteriores. Allí se va a salir una apuesta tremenda que tiene al rugby como protagonista y a nuestro invitado Jesús Carballo que tiene que dar el pronóstico, Jesús. Yo te la voy a recordar por si te queda alguna duda y a nuestros espectadores también. Los nuevos jugadores de la selección española de rugby, ahí están todos con la apisonadora, apuestan que haciendo una melé serán capaces de desplazar esa apisonadora que pesa 14.000 kilos hasta la línea de ensayo situada a 15 metros y todo en un minuto de tiempo. pesa 14 toneladas esa apisonadora. Hombre, es muy difícil. Inspector Carballo. Pero yo como inspector que soy ahora... De deportes tiene que saber... Pues, hombre, yo creo que ellos como deportistas pues... En el fondo yo sé que cuando se compite sacan de dentro lo que sea y son... Los veo muy fuertes y yo creo que lo van a hacer. Un sí. Un sí. Pues un sí de Jesús Carballo para nuestro equipo de Exteriores. Muchísima suerte y vamos a verlo que esta apuesta es interesantísima. Pachi, adelante cuando quieras de nuevo. Sí, señor. Pues esos ánimos siempre vienen bien de Jesús. Ya me estoy frotando las manos aquí prácticamente bajo palos. Estamos en Orcasitas como si estuviéramos en el Parque de los Príncipes. Estamos aquí encantados. Verán ustedes la señalización. Los recuerdos es muy importante. Sobre todo los últimos metros lo verán ustedes perfectamente señalizado muy gráficamente. También tenemos la señalización parcial cuando queden 10 metros del total que son 15. Como bien decíais solo un minuto aquí no hay tiempo para regular para varias pruebas no hay dos intentos aquí es el todo o el nada. No se sorprendan si al principio de la apuesta durante los primeros segundos ellos están todavía preparando colocando y dando instrucciones porque hasta que se coloquen la clave es arrancar solo van a poder hacerlo una vez. Si no arrancan bien adiós muy buenas. Seguro que lo pueden hacer. Muy importante también tiene que traspasar la apisonadora completamente la línea de ensayo. Completamente. Ojo, eh. Ahí la ven ustedes bajo palos en esta preciosa imagen. Yo voy a pedir el ok en este caso a Marcos por ejemplo. Marcos, ¿estamos preparados? Perfecto. Cualquiera le dice que no. Bueno, pues señores suerte 3, 2, 1, ya. Comienza la apuesta de exteriores de esta noche. ¿En qué apostamos? Les recuerdo en los primeros segundos ellos se van a situar primera línea tres hombres los dos pilieres ahí haciendo fuerza el medio me dan instrucciones fíjense que plano más bonito con la cámara lápiz todavía no se mueve absolutamente ni un centímetro la apisonadora pero atención que ellos en un instante darán la orden de arrancada. Ahí está. Comienzo a tirar y el mejor sonido casi yo me voy a callar en muchos momentos los del de ellos Jorge de Urquiza qué poquito tiempo tienen yo mío están en los cinco pero si es que casi no queda tiempo hay que tirar con todo nueve segundos ocho, siete vamos que hay que meterla entera no paréis ahora vamos vamos se han quedado se han quedado Dios mío y la habían metido fíjense en la flecha roja el ensayo se merecen el aplauso pero me temo que la apuesta se ha salido del tiempo vamos a ver si les parece aunque ahí vemos la confirmación de ellos están contentos porque han traspasado los apisonadores son deportistas pero qué pena vamos a ver si os parece una repetición de esos momentos yo hacía mucho énfasis en el poco tiempo fíjense en la flecha pasa completamente pero es obvio ustedes están viendo y no necesitan que yo se lo recuerde en la parte superior derecha del monitor como el crono ya durante tres, cuatro segundos estaba cero ciertamente vemos ahora marcha atrás fíjense ustedes esa apisonadora son 14.000 kilos 14 toneladas 9.300 kilos concentrados en el rolo delantero ahí se ve ahí acaba el tiempo ahí está el cero exacto Ramón fíjate quedaba la mitad prácticamente del rolo no cuenta el melier el aparato azul digamos que ven ustedes donde enganchan no forma parte de la apisonadora es la flecha roja pero ahí quedaba media rueda dos segundos dos segunditos les han faltado exacto la clave ha estado fíjense otra vez ese plano de Carlos Jiménez este talonador dos veces internacional con España delicio francés y este plano por detrás además tenían que llevar la pelota para hacer el ensayo que parece una tontería y no lo es Marco García Christensen que es el número 8 que lástima tenía que hacer menos fuerza porque tenía que estar más concentrado en llevar la pelota con las piernas mientras el medio melea ya su labor es simplemente simbólica y de apoyo pero bueno pues yo me voy con ellos porque si os voy a pedir encarceladamente a todos desde casa aquí en Orcasita y a toda España una ovación para este magnífico equipo de apostantes de la selección española de rugby bueno Pachi te esperamos aquí Pachi nuestro equipo de exterior está en Orcasita vamos a ver si les da tiempo a venir al plató para el final bueno saludar al equipo y desearles suerte porque quien sabe si al final el público desde casa elige esta apuesta de exteriores como la apuesta ganadora de hoy lo que si ha hecho esta apuesta ha sido mover de nuevo el marcador de duchitas ¿verdad Raquel? pues si nuestros jugadores no han podido con la pisonadora y Jesús Carballo no se ha librado de esa duchita que apuntamos en su marcador y en cuanto a nuestro bote le sumamos un millón de pesetas bueno pues se va acercando Jesús sigue Jesús con cuatro y un punto pendiente y una cosa pendiente es verdad bueno ahora quien está pendiente es Mar Flores ay yo esto lo odio esta prueba la odio además es muy tarde y ahora llamas a donde sea y te montan un pollo tremendo a ver fíjate tú a mí me llaman a casa a tu hace y media a ver Mar Flores tienes que convencer a quien se ponga el teléfono de que se trata de que eres una extraordinaria cantante muy desaprovechada y que tiene que contratarte te tiene que hacer tienes que hacer una audición telefónica convencerle de que vas a cantar esto se tiene que dar muy fácil porque como ustedes saben Mar Flores presenta en Canal Now un concurso estupendo que va muy bien además diario y además siempre ponemos canciones tú y la que dolor pues la voy a cantar a ver que tal me sale bueno pues la música en la pista la música en la pista un saludo para los compañeros de Canal Now y atención porque van a ver ustedes cantar ¿qué hora es? a las doce y media la pobrecita tiene que cantar al teléfono señor y si duerme este señor bueno no puede decir quién eres no puede decir llama a un sitio a una sala donde se canta en directo y ahí la pueden contratar silencio silencio por favor suerte Mar sí hola buenas noches sí hola buenas noches hola ¿con quién hablo? ¿quién eres? mira es una sala de pasapoga ¿verdad? ¿esto? sí no 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 te has equivocado ah disculpa pues nada perdona que cuelgo disculpa me he equivocado ya me pareció a mí comisión sí vamos a anotar una buchita en el marcador del señor García ya sabía yo ya sabía yo ya sabía yo qué bien cómo hacías para hablar y marcar a la vez y no equivocarte hola hola sí hola buenas noches es la sala pasapoga sí ¿cómo te llamas? Carlos ¿cómo? Carlos hola Carlos ¿cómo estás? mira te llamaba porque mira estoy buscando trabajo la verdad te lo voy a decir estoy buscando trabajo sé que ahí en la sala pues contratáis cantantes y bueno quería saber con quién puedo hablar para este tema sí bueno hay una mujer que se llama Martina es la que lleva un poquito el tema de todo eso sí bueno Carlos mira ya sé que hay que llamar en horario de oficina me lo imaginaba lo que pasa no 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 si ella está aquí todo el día está en horario de discoteca ¿me lo puedes pasar entonces? pues espérate que te dé otro teléfono llamas por favor y que te lo cojan arriba y te lo coge ella no no yo espero pásame la llamada es que ella no puede bajar es que ella está ahora mismo está en el ropero mira te lo pido por favor de verdad que es un oye que te estoy diciendo que te di otro teléfono me das otro teléfono y que te lo coge ella arriba muy bien Carlos es que no te oía es lo que me estaba diciendo a ver dime es que no te oía dime el número eh darme el número de aquí 532 532 162 562 espera Carlos me lo puedes repetir por favor 562 16 44 gracias Carlos gracias ay Dios mío comisión que tengo un lío aquí horrible marque marque muy rápido por favor como rápido pero yo voy no tú marca el espacio no te vayas a confundir 562 yo creo que ha dicho 3 porque aquí tengo otro que es parecido esto no es culpa mía es que tengo que avisar a todos los invitados comunica comunica que tienen que hacer la prueba siempre con la persona que se pone al teléfono lo avisé antes sí pero me estaban diciendo por favor comisión me estaban diciendo coge el número coge el número que te lo apuntan y este del bigote está en el marcador de Mar Flores no por favor no es justo comunica 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 tú tienes la culpa ella ha tirado el lápiz ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? Antonio Monzón Antonio ¿tienes la culpa? le estaba pasando el boli no vale por favor que le duches a Monzón que es el regidor no a Monzón que le duches a mí que no me pongas mira para allí mira para allí mira para allí mira para allí a ese que le duches a Monzón para ti ya está de rodillas de suplicio ya que le duches no vale pues nada entonces ¿qué ha pasado? ya se apuntó la ducha hija mía ya está apuntado tres duchas Mar Flores tres duchas Jesús Carballo sigue ganando Jesús Lindoubrique con cuatro por ahora por ahora por ahora estoy ahí yo estoy en paz yo estoy en paz vale espera propongo una cosa propongo volver a llamar y me enrollo con Carlos dos minutos al teléfono y no me cuelga comisión yo no sé sí porque ha habido un lío antes con el teléfono bien inténtelo bravo llamo al mismo pero yo le propongo otra cosa ¿qué? si no lo consigue dos duchas dos duchas vale no puedo decir quién soy comisión no puedo decir quién soy por supuesto que no no puedo decir que no ni quién es ni de dónde llamo y tiene que cantar tengo que cantar he llamado la señora de antes ya verás un teléfono que te lo voy a decir a ver el 5 4 7 1 6 4 4 para hablar con una chica para poder para que me contrate yo es que estoy en madrid acabo de llegar vivo en soria y acabo de llegar a madrid y la verdad que necesito un poco de dinero pero entonces era para hablar con ella y y a ver si me puede controlar eh contratar perdona pero que número quien te ha dado el número eh carlos es el 5 7 2 1 6 4 4 o algo así eh la verdad que es que no he tenido tiempo para apuntarlo espera un segundito por favor un segundo no cuelgue si no no cuelgues tú sobre todo si un segundito no no para el tiempo que coño tú cállate shhh mar que va por la cuarta dicha shhh a mí la muestra a él ah hola no me cuelgues por favor eh hola señor hola vamos carlos señorita hola eh me oyes hola hola ¿cómo te llamas? Macarena Macarena ¿cómo te llamas? ¿quién eres? mira es eh la sala pasapoga eh hola corazón ¿y? ¿es la sala pasapoga? eh no yo no voy a baño ¿eh ¿cómo te llamas tú? hola ¿cómo te llamas por favor? ¿con quién quieres hablar? mira estaba hablando con Carlos y se me ha cortado ¿puedo? ¿puedo? puedo al Hola, ¿me oyes? Ya se ha ido el tiempo. No me has cortado, ¿verdad? Hola. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Estoy hablando con... ¿Cómo te llamas? No, ¿qué es lo que quería? Mira, soy cantante, vengo de Soria, acabo de llegar a Madrid y entonces quería a ver si me pueden hacer una prueba porque necesito dinero. Entonces, ¿quieres que te cante algo? Se me dan muy bien las canciones de Rafael Acarra. La de... ¡Qué dolor, qué dolor! Dentro de un armario, ¡qué dolor, qué dolor! Si quieres, no sé con quién puedo hablar para hacer una prueba. Hola. ¿Me escuchas? ¿Se llega? Sí, hola. No me juegues, por favor. ¿Cómo te llamas? ¿Carlos? Sí, sí, Carlos. ¿Qué te pasa? Carlos, mira. Ay, menos mal que te he encontrado. Estaba hablando con... Mira, el teléfono que me has dado... Sí. ...resulta que está mal. Entonces, mira, te voy a cantar una canción para, por favor, que tú les pases a la gente que está arriba de contratación. Pero, pero, espérate, que te paso con la persona. Espérate. Sí, no, espera, Carlos. 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 ¿Dígame? ¿Hola? Sí, dígame. Hola, ¿cómo te llamas? Almudena, ¿de parte de quién? Almudena, mira, es de parte... Mira, vengo de Soria. Sí, sí. Y quiero cantar en Madrid. Sí. Y, por favor, contratarme. Eh, bueno... Yo te canto una canción. ¿Qué quieres que te cante? Venga, vale. Pues de acuerdo, sí, sí. No tienes ningún problema. Tú vente para acá y estás contratada. ¿Me contratas? Sí, sí, claro, claro. Muchas más gracias. No sabes cómo te quiero, comisión. ¡No me lucho! Gracias. De nada. Muchas gracias. De nada. Bueno, ahora llega la comisión. Ah. Tengo que hacer una aclaración. A ver. Dos, mejor dicho. Primero, no cantó. Y segundo, estaba fuera de tiempo. Con lo cual, dos duchas en el marcador de Mar Flores. ¡Pero no es cierto! ¡Ah! Bueno, bueno, cinco. Me parece una injusticia tremenda. He cantado la de qué dolor, qué dolor. La he cantado bien o mal. Sí, vení. Malísimo, pero da igual. Ha sido horrible, horrible. La culpa es de Ramón por equivocarse. Está emocionada, la pobrecita. Ha estado cinco minutos al teléfono. Eso de la sala pasapogana. Ya había pasado de tiempo. Lo mejor ha sido, Rafael, ¿cómo hablaban por teléfono? ¿Verdad? Señora Carrá. Sí. ¿Cómo le hacía aquel teléfono? No, no, yo no, basta. Señora Carrá, sigo insistiendo en que usted está excesivamente solidaria esta noche. ¿Quiere una ducha? No, no, prefiero la ballera. En lugar de Mar Flores. Anotamos una ducha en su marcador y se la quitamos a Mar Flores. No, no, ella, ella, la ballera. Rafael, la ballera. Ahora, no me concifico. Mantén el tipo, mantén el tipo. No me ha contestado. No lo sé, hágalo usted de solo. Bueno, lo dejamos como está. No, no, te la quito a ti, va bene. La quita de Mar Flores y la pone a un caballero. No, no, lo dejamos así. Cinco. Por ahora lleva cinco más. ¿A quién quiere que se la anotemos? ¿A Jesulín de Ubrique, por ejemplo? No, no, no. A Jesús Carballo, que es un atleta. Yo creo que voy a ser solidario con... Inspector Carballo, de hecho. Como inspector, vamos a quitar una ducha a Mar, me la pongo yo y así tenemos 4-4-4. Y hay más competencia, ¿no? He visto. Qué honrado. Perfecto, concedido. ¿Se puede hacer eso? Sí. ¿Se puede hacer eso? Bueno. ¿Pasale una de las mías, Rafaela? Sí, y una de las mías también. ¿Pasale una de las mías, Rafaela? ¿Pasale una de las mías también? ¿Pasale una de las mías? ¿Pasale una de las mías? ¿Pasale un poquito solidaria conmigo? Bueno, pues ahí está ya ordenada. Ahora le toca perder a Rafaela. Ya está ordenada. Me pierdo, pierdo. Levanto el teléfono y pierdo. Ahí está la lucha. Todavía nos queda la llamada de Rafaela, que la veremos y la escucharemos dentro de un instante. Porque ahora lo que hay que ver es la... La cuarta apuesta de esta noche. Vamos a verla. Si esto me pasa a mí por venir aquí. Esto me pasa a mí por venir aquí. A verte, a verte. Me han desplumado. Se lo dije yo, señor García. Yo se lo avisé. No, pero si estás muy guapa. Mira, mira qué guapa estás. Muy guapa. Muchas gracias por lo que me toca. Vengo aquí a gastarme los cuartos. Me he quedado sin una... No tengo ni para aparcar coches para darle. ¿Ahora qué le voy a dar? Hablando de aparcar coches. ¿Quién aparcar los coches así? Ah, no, señor García. Por eso no se preocupe. ¿Qué hacen así estos coches? Es que estos coches están así colocados porque así los necesitan para la apuesta de nuestra cuarta concursante de la noche. Ella es Olga Zakarevkaya. ¿Qué tal, Olga? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Discúlpame, parezco JR así. ¿Era? ¿O cómo era el otro? Bob Yedwin. Era el otro, ¿verdad? Bob Yedwin. Bueno, voy a quitar el sombrero que es mejor. Gracias. Bueno, pues damos las buenas noches a Olga... Zakarevskaya. Zakarevskaya. Que no es de Bilbao, evidentemente. ¿De dónde es Olga? Soy rusa. ¿Rusa de la Rusia? Sí. ¿De la Rusia? ¿De qué parte de Rusia? Moscú. De Moscú, es de la capital. Pues bienvenida. Olga viene al lado de su preparador. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Todo bien? Pues le saludo otra vez. Y por cierto, ¿por qué vienes tú con dos copitas de Chapán, Juan Fermín? Pues si conseguimos la prueba, para celebrarlo. Para celebrarlo. Bueno, pues la apuesta tiene la cosa complicaciones. Porque Olga va a hacer algo aquí dificilísimo para mujeres y para hombres y para toda la especie humana. Porque, señoras y señores, ella va a intentar hacer aquí un split de una manera un tanto especial. ¿Cómo les explica yo qué es un split? Un split es cuando un gimnasta... Pues mire, señor García, no lo expliqué. Háganos una demostración. ¿Yo? Por supuesto, dentro del límite de sus posibilidades, claro. Que son muy pocas. Bueno, vamos, 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 vamos. Pasad por ahí, vamos. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Yo voy a intentar explicarles lo que va a hacer Olga dentro de un instante. Aquí, como pueden ver, en el plató están estos dos coches, ahora un poquito separados. Y Olga lo que va a hacer es lo siguiente. Un split. Un split, abuela, un split es como despatarrarse entera, para que lo entienda usted bien. Bueno, ella va a subirse, porque me habéis puesto los coches tan separados. Bueno, esto ya es la pera, ¿eh?, hacer, ¿eh?, para mí, ¿eh? Así. No, no. No aplaudan, que esto no es nada. La posición de split, Olga y Juan Fermín me corregís, es más o menos... Más o menos así. Así, ¿no?, más o menos, ¿no? Así. Bueno, pues así ya es difícil. ¿Qué es lo que va a tener que hacer Olga? Pues yo se lo digo, ella tendrá que mantener así el equilibrio en esta posición, y estos coches se van a ir abriendo. Con lo cual, las piernas, para abajo, para abajo. Estará el freno de mano echado, ¿no? Y esto se va a ir abriendo todo, hasta que ella consiga una posición totalmente horizontal, con las piernas abiertas, con el suelo. Y estos movimientos que yo hago de equilibrio, porque hay que hacerlo, porque si no se va abajo, va a ser muy complicado, porque además va a tener que tener en las manos, gracias, Juan Fermín, estas dos copas de cava. Esta va a ser la posición, se irá abriendo los coches, y al final quedará ni más ni menos que en equilibrio, y 30 segundos aguantando el peso de su propio cuerpo hacia abajo, en esta posición. ¿Vale? ¿Lo he explicado bien, comisión? Perfecto. Ahora, ¿quién me baja? Eh. ¡Ups! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Gracias. Vale, vale, va, pues, vale. Ahora, guarden los aplausos para la niña, que esto es una cosa... Yo no he hecho nada más que ponerme un poquito lo difícil en lo que va a hacer... lo que va a hacer Olga. Y atención, porque este es el enunciado de esta apuesta. Olga Sakarevskaya... ¿Lo he dicho bien? Sí, perfecto. Apuesta que será capaz de realizar un split sobre dos coches que se separan, teniendo en cada mano una copa llena de cava, y aguantar 30 segundos en la posición de máxima abertura sin derramar ni una gota de las copas. Y ustedes en casa, ¿qué opinan? ¿Creen que Olga conseguirá hacer el split sobre los coches? Si es así, marquen el 906-4277-70. Y si creen que no va a conseguirlo, el 906-4277-71. No olviden que la mitad de nuestro bote puede ser para alguno de ustedes. ¡Ay, gracias, conejita! Te he visto muy bien ahí en el frío. Me duele todo, me duele todo. Bueno, pues va a ser Gesulín Dubrique el encargado de dar el pronóstico en esta apuesta. Gesulín, muy pendiente de lo que... Todavía no, tú quédate tranquilo, luego te llamo. Tranquilo, y vete pensando lo que va a tener que hacer Olga. Y ahora si me disculpáis es que tengo que hacer una cosita. Lila, ven para aquí, que no se entiende nadie. Señor García, no se moleste en llamar a sus amigas de Londres. Me acaban de entregar el paquete con el auténtico té inglés que usted pidió. Ya sabía yo que no me fallarían, son más majas que las pesetas, además. No sabía que se había vuelto usted así de shibarita. Ahora el té se lo envían directamente de Londres. No, comisión, si yo con un poquito de gazpacho que me prepara mi suegra, ya me conformo. Lo que pasa es que un caprichito de vez en cuando me viene bastante bien. ¿Qué? ¿Me va a decir algo? Que le viene perfectamente el caprichito. Que me viene muy bien, sí. Además, mire, como yo tengo contratado de Europa 15 con el teléfono, lo que hago es llamar a mis amigas en Londres tranquilamente, les cuento todo, y ya está, y así hablan conmigo, hablan con ellos, ya está. ¿Quieres ver lo que nos pasó? Mira, ¿eh? Bienvenido al servicio España Directo de Telefónica. ¿En qué puedo ayudarle? Hola, quería hablar con un número de España. El 91-765-4328. Un momento, por favor. ¿Sí? Buenas tardes. Tiene una llamada desde el Reino Unido a través de España Directo. ¿La acepta? Sí, pásamela. Espera un momento, por favor. ¿Ramón? Sí, dime. Oye, ¿habéis encontrado mi té? Bueno, precisamente el problema es saber cuál te llamamos, porque hay de muchos tipos. De naranja, de jazmín, té negro y yo qué sé. ¿No sabes lo que te digo? Que con todo lo que me estoy ahorrando ahora en teléfono, gracias a los planes de Telefónica, ¿por qué no me traéis un poquito de cada uno? ¿Qué os parece? De acuerdo. Nos vemos en España. Oye, por cierto, ya veo que sois unas auténticas expertas en España Directo, ¿eh? Sí, es que es comodísimo. Además, te atiende una operadora que habla castellano. Bueno, imaginaos, por ejemplo, que estáis en Finlandia y estáis perdidas sin un duro y encima no sabéis finlandés. Pues estoy segurísima de que tú nos encontrabas para pedirnos un auténtico reino inglés o una rinca ahumado. ¿Eres capaz? Yo con Europa 15 soy, vamos, capaz de todo eso y de mucho más. Bueno, pues un gui, un kiss very gordo, ¿eh? Un kiss very gordo, ¿eh? Un kiss very gordo, ¿eh? Un besito. A ver, chicas. Qué majas. Bueno, pues nada, me parece que este verano con Europa 15 y España Directo, mmm, no me va a faltar el mejor té inglés. Gracias a Telefónica. Y, comisión, así es como he conseguido el auténtico té inglés. Por cierto, ¿la llegó ahí? La verdad es que huele muy bien, sí. ¿Eh? Que huele perfecto, señor García. ¿Cómo que huele bien? Si no le importa, voy a coger un poquito. Sí, comisión, por favor, comisión, que el té es mío, ¿eh? Bueno, discúlpame, discúlpame que unos anuncios que tengo que arreglarlo del té con la comisión. Comisión, el té no se le ocurra tocarlo, ¿eh? No se le ocurra que es mío. Bueno, pues ahí ven ustedes a la que va a ser el protagonista de nuestra cuarta apuesta de esta noche, Olga Sakalizcaya, que está haciendo los últimos ejercicios de calentamiento con Juan Fermín Martín, que es su preparador. ¿Todo bien? Hola, Juan Fermín, ¿sí? Pues bueno, presentarte al maestro. Hola. ¿Qué tal? Encantada. Juan Fermín. Hola, encantado. Y atención, Jesús, te voy a recordar cuál es el enunciado de esta apuesta y ya los espectadores también. Una curiosidad. Sí. ¿Es atleta o...? Ya, espera. ¿Es atleta, no? Ay, lo practico, sí. Practica. Ah. Pero bueno, encima de un coche... Ya, no, no, ya estoy sobrado de duda. ¿Sí? Bueno, pues antes lo voy a recordar. Atención. Con los músculos que tiene... Olga Sakalizcaya apuesta que será capaz de realizar un split sobre dos coches que se separan teniendo en cada mano una copa llena de cava y aguantar 30 segundos en la posición de máxima apertura sin derramar ni una gota de las copas. Yo tengo una experiencia de esas con abrirme de piernas dedos. ¿Sí? Era cuando chico jugaba al fútbol y se me cayó el balón. Sí. Y me dio tanto coraje, me cogió el balón una cuesta abajo. Al final... Hiciste un split tú para la... No, no, que tuve que ir por el a llevado donde dijo Dios la última voz. Cuando cogí el balón, cago, lo muerto. Me subí el balón y me abrí de piernas. Vamos, no abrí, me hacían nada. Sí. O sea, me despegaron las carnes de aquí. Entonces yo que... Después de la altura de esto yo he visto... Bueno, un sí o un no. Un sí. Yo... 100% de que sí. Bueno, pues un sí de Jesús para Olga. Y ahora a las posiciones. Tú me he copido, Jesús. Vamos por aquí. Vamos a verlo desde aquí. Porque, atención, el movimiento, la posición que va a hacer Olga... Aquí influye mucho el chofer, ¿no? El chofer. Y la complicación es hacerlo donde no va a hacer. Sobito, mucho temple. Porque Jesús, y a los espectadores se lo puedo decir, el split se suele hacer contra el suelo. Lo difícil que va a hacer Olga es hacerlo, pues ahí, colgando en el aire y aguantando todo su peso, todo su peso, con las piernas en posición de split, en máxima apertura, aguantando el equilibrio. Y además, 30 segundos, aguantando todo su peso. ¿Estás bien? Bueno, pues Olga ya está ahí arriba, preparándose. Ahí entrega Juan Fermín sus copas. Y atención, cuando el preparador diga tiempo, comenzarán a descontar los 30 segundos. A ver, Pablo. Silencio, por favor. Comienza la apertura. Venga, muy suave. A ver, preparados. Uno. Dos. Y tres. Vamos, Joaquín. Ahí, suave, suave, muy suave. Va muy bien. Venga, bien. Atención. Suave. Bien, poquito a poco, Pablo. Fíjense ustedes, todo el peso aguantando las piernas. Stop. Tiempo. Tiempo. 30 segundos. En equilibrio total. Peso muerto sobre las piernas. Las dos copas de cava en las manos, sin que se caiga ni una gota. Y quedan 20 segundos. Aguanta, Olga. Vean cómo se va hacia abajo. Aguanta, Olga. Vean cómo tiene que aguantar el peso muerto de ella misma en las dos piernas. Vean cómo se está doblando. Vean cómo se está doblando, señores y señores. Hay que aguantar más, Olga. 5, 4, 3, 2, 1. Conseguido. Conseguido. Muy bien. Hacia adelante, hacia adelante. Bueno. ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Ay, la felicita Jesús! Ha habido, ha habido... Sí, sí. Ha habido un momento, vamos a ver la repetición, por favor. Un momento en el que tenía las piernas totalmente torcidas. Que yo digo, se va abajo, se va al suelo. Pero vean ustedes, ese era el comienzo... Era el comienzo de la apuesta. Ahí estaba Olga abriendo ahí, poco a poco, esa apertura, ese split. Vean ustedes la apertura. Y ahí estaba aguantando. Pero en el momento que se ha ido hacia abajo, vean ustedes ahí cómo está. Está totalmente con las piernas torcidas hacia abajo. Una postura increíble. Ahí acababa la apuesta Olga. Y le cogía Juan Fermín, su preparador. Otra escena. ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! Bueno, pues Olga estaba aquí saltando de contenta porque es una cría. ¿Cuántos años tiene Olga? 19. 19 añitos, una criajilla. Que ha hecho muy bien esta apuesta. Con 22, se los pone aquí arriba. Con 22, ¿eh? Le da la vuelta. Le da la vuelta a la cinta. Bueno, ahí están. 500.000 pedazas que ya son vuestras. Olga, Juan Fermín, felicidades. Y la ovación fuerte para esta niña, Olga Zácaras. ¡Zácaras calla! Ya hemos llegado a la última apuesta de la noche. Jesulina ha acertado su pronóstico repartiendo duchitas a sus compañeros, Marfol Lórez, Jesús Carballo y Rafaela Carrá. Vemos que hay un triple, no, un doble empate entre Jesús Carballo y Marflores, pero aún tienen que jugarse las últimas duchitas en la apuesta de invitados. Y lo más importante, nuestro bote ya es definitivo. Ha alcanzado 7 millones de pesetas. ¡Ay, ay, 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 ay! No hay quinto malo, que dicen los toros, ¿verdad, maestro? No hay quinto malo. Eso es verdad. Algunos quintos son muy malos, ¿eh? Yo me acuerdo de unos quintos y además yo me acuerdo de un quinto que yo estaba viendo. En Birbao o en el puerto. Y otro en Valencia. Que tuviste que ponerle banderías negras. Yo me acuerdo de un quinto en Birbao. Sí. Conti, estaba hasta allí porque te había parpado. Aquel fue malo. Ah. Aquel fue malo. Bueno, bueno, no vamos a hablar de toros. Enseguida va a jugar Rafael Carrá. Solo he cumplido en el quinto. Yo tengo muchas ganas de abrir este sobre, pero antes vamos a recordar las cuatro apuestas que hay en concurso. Las cuatro de hoy tienen unos teléfonos a los que ustedes pueden llamar para elegir la apuesta ganadora de hoy. Son estos. La primera apuesta fue reconocer latas de conserva por ruido. Si votan por ella, marquen el 906-4255-51. Para votar por torre de monedas, marquen el 906-4255-52. Para equipo de rugby contra apisonadora, marquen el 906-4255-53. Y si la que más les ha gustado ha sido hacer splits sobre coches, marquen el 906-4255-54. Entre todas las llamadas recibidas se efectuará un sorteo de dos premios de 500.000 pesetas, cuyos ganadores se conocerán al final del programa. Muy bien, chispum, chispum. Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta. Qué fantástica, fantástica esta fiesta. Esta fiesta donde descubrí tu amor. Tarjeta. De fantástica nada, mamá mía. ¿Qué decoros hay aquí? Vamos a ver, a ver si lo explico bien. Rafaela. Rafaela tiene que decir a quien se ponga el teléfono... O sea, que puede decir que eres Rafaela. Ah, menos mal. Que acaba de... A quien se ponga, eh. Tienes que decirle que acaba de perder un viaje a Uganda para dos personas por no contestar hola, Rafaela. Pero aún está tiempo de ganar otro premio si contesta la siguiente pregunta. ¿Quién ganó el último partido España-Yugoslavia? Si acierta, que esperamos que sí, tiene que conseguir que esa persona acepte el premio. Una cena con todo el equipo del programa que tiene que pagar él. Espera un momento. Ahora, yo lo llamo por teléfono. Sí. Y le pregunto... El sufridor es él. El sufridor es él. Le pregunto... ¿Quién ha ganado España-Yugoslavia? Tiene que preguntarle, lo siento, ¿ha perdido usted un viaje a Uganda para dos personas con todo lo que ha tocado? Porque no ha contestado a la Rafaela. Pero le doy otra oportunidad. Va bene. Ok, ok, entendido. Y luego... Y si acierta, que digo yo que viene a España, pues el premio es el siguiente. ¿Tiene usted que invitar a una cena a todo el equipo del programa y pagarla a usted? Y me dirá que no. Vamos a verlo. Lele el menú. Vamos a verlo. Lele el menú primero. Voy a ver. Voy a ver. Voy a ver el menú. Atención. Voy a llamar bien. ¿Qué te pasa? Que cuando esto hace así es que no funciona. Tiene que decirle que el premio es una cena para 100 personas. Sí, señora comisión. Y al final decirle que lo tiene que pagar él. En el equipo somos científicos. O sea, en dos partes. Pobrecito, me dirá. Qué susto me ha dado el teléfono. A ver. Es un restaurante. Muy bueno. Muy bueno, sí. Ahora digo que soy yo, ¿eh? Sí, sí. Menos mal. No suena. Espérate. Ah, sí. Hola, buenas noches. Buenas noches. Lo siento mucho. Usted no ha dicho hola, Rafaela. Ahora sí la conocí. Es que no la conocía. Ahora sí, ahora que el timbre de su voz... Buah, que se hace mucho que no viene. Ah, menos mal. Se hace mucho y se nos olvida, diga. ¿Usted quién es exactamente? El que está en la caja, el facturista, Rafaela. ¿El facturista? El facturista. Ah, el facturista. Ah, de las facturas. Ah, fantástico. Justo yo estaba buscando exactamente. ¿Y su nombre? Paco. Paco. Escuche una cosa, Paco. Usted hubiera ganado un viaje a Uganda si hubiese contestado hola, Rafaela. Pero como el programa hola, Rafaela ya no está, usted no ha ganado este viaje. ¿Justo? Sí, sí. No ha entendido muy bien. Mi español es siempre un poco incerto. No, sí, 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 lo he entendido. Ahora, pero usted puede ganar otro premio si me contesta a esta pregunta. ¿A usted le gusta el fútbol? Sí. ¿Mira la Eurocopa? Eh, poco. Oh, ¿por qué? No tengo tiempo. Porque no tiene tiempo, yo la miro siempre. Pero, por ejemplo, ¿quién ha ganado en el partido España-Yugoslavia? España. Ay, bravo, muy bien. Cuatro, tres. Ahora, llega el momento del premio, señor Paco, ¿no? Sí. El premio es un poco duro porque es un restaurante muy bueno el suyo, pero... ¿Sabes qué tiene que ganar? ¿Qué gana? ¿Aló? Una cena para 100 personas. ¿Caben en su restaurante 100 personas? Hola, Paco. Bueno, yo, porque así yo he ganado la apuesta. Espero verla pronto, señor Paco, cuando voy para allá. Cuando estés, eh, doña Rafaela. He ganado una apuesta. Muchísimas gracias y que os vaya muy bien. Igualmente. Gracias, buenas noches. Toma, Castaña. Es la reina del teléfono, Rafaela. Es la reina del teléfono. Pero, gracias que me habéis ayudado diciendo que soy yo, porque el señor había reconocido mi voz casi a la primera. Es inconfundible. Pero qué bien cómo se ha tomado, Rafaela, sus pausas, sus tiempos. Veo mucho la Eurocopa, dice. ¿Te gusta el fútbol? Yo veo siempre todos los partidos. Italia ha pasado, también. Sí, y España ha hecho un partido, pero... Hay que saludar a la selección. Alfonso. A la selección española. Un aplauso. Y suerte el domingo con su afrancia. Bueno, pues, Rafaela, comisión, lo ha hecho... Por supuesto, anotamos duchitas en el resto de los invitados. Pues venga, ahí van a duchar. Seis duchas, Jesús. Seis duchas, más flores. Jesús Fernayo. Claro, claro. Claro, me ha ido Jesús. Mar está con su pelo frito callada, no dice ni mu. Si de vos no caso, se le va a quedar... Fíjese, comisión... Tanto hable en la llamada telefónica... Este pelo frito con el agua, luego se estira y se queda liso. Una pregunta que yo quería hacer. A ver, si empatamos dos, ¿nos duchamos dos? Claro. Sí. Ah, sí. Puede ser que se duche dos. Hay dos duchas, además. Hay dos. Aquí es to la pera. Aquí hay duchas para todo el mundo. Aquí el que no corre, huela. El que no corre, huela. Y el que no apuesta, pues tampoco. Y el que no se divierte es porque no está viendo la primera que apostamos. Porque llega un momento bonito, entrañable, que hace recordar épocas apasadas. Que digo yo, que vamos ya con la apuesta, con la apuesta de oro ya, por favor. ¡Apuesta de oro! Muchas apuestas de recordar. Muchos momentos de entrega total. Tenemos menos que superar. La apuesta de oro es callar. Oro, oro. Apuesta de oro. Oro, oro. Apuesta de oro. Oro. Bueno, bueno, bueno. La apuesta de oro. Me estaba yo acordando, mientras veía el ballet de que apostamos, cuando yo iba al programa de la Rafaela, lo bien que baila Rafaela Carrano, saben ustedes, lo preparada que está físicamente. Ella también hacía espli y estas cosas, una cosa tremenda. Bueno, pero ahora vamos a otra cosa. Hay que recordar una apuesta que pasó por nuestro programa. En 1997. Han visto ustedes que yo he andado por una estructura donde había muchas cosas. Es la misma que en 1997 usó otra apostante para hacer algo tan increíble como esto, que vamos a recordar en este vídeo. Raúl Martí apuesta que será capaz de despedazar con diversas técnicas de rompimiento, usando pies, manos, codos y cabeza, estos 100 ladrillos en solo 100 segundos. Ahí van rompiendo todos los ladrillos. Últimos ladrillos. Atención, 65 segundos. Está terminando los últimos ladrillos. Atención, los dos últimos. ¡Concedidos! Bueno, pues aquí tienen a don Raúl Martín. Han pasado ya unos añitos. ¿Qué tal, Raúl? Ahorita mucho de verte. Él fue el protagonista de esa apuesta en 1997 que nos dejó a todos diciendo madre mía, qué tío, cómo ha ido rompiendo todos los ladrillos. Y hoy ha querido venir a participar con más tranquilidad porque otra persona le ha retado. Hay 500.000 pesetas en juego para esta apuesta de oro. Y el nuevo protagonista es, Mónica. El nuevo protagonista viene de Madrid y se llama José Manuel Lemotiu. José Manuel, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. Te presento a Raúl. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues ahí se están saludando los dos contrincantes. José Manuel, que se dedica en la vida a qué? Soy técnico de electrodomésticos. Técnico de electrodomésticos. Y vas así por si alguien no paga la factura. Casi. Ah, bueno. Bueno, pues no tiene nada que ver, ¿verdad? Para nada. Hoy no va a regalar neveras ni nada. Va a hacer, va a intentar superar lo que han visto ustedes en ese vídeo que hizo Raúl Martín en 1997. Los elementos, pues bueno, los vamos a ver ahora mismito. Hay un circuito ya preparado aquí en nuestro plató, como ven ustedes, con muchas plataformas de diferentes tamaños, donde hay ladrillos, ladrillos refractarios, como esos que están viendo ustedes, que pesan tres kilos y medio cada uno. Como pueden ver, están apilados en montones de tres en tres. En 1997 estaban de dos en dos. Hoy tendrá el nuevo apostante que romperlos de tres en tres. Una dificultad muy importante en esta apuesta de oro. Y eso quiere decir que hay más ladrillos. Hay exactamente 50 ladrillos más. Todos distribuidos por este gran circuito que ven ustedes ahora mismito en ese plano. Y atención, porque José Manuel Lemote apuesta que, utilizando distintas técnicas de rompimiento, será capaz de romper 150 ladrillos en 100 segundos. Pues lo dicho, son 50 ladrillos más en el mismo tiempo y la dificultad más importante es que en vez de romperlos de dos en dos, lo va a tener que hacer de tres en tres. Esa es la apuesta, vamos con ella. Pues por favor, cada uno a sus puestos. Vamos a presenciar con muchísima atención esta superación de una apuesta. La apuesta de oro, 1997, Raúl Martín, año 2000, José Manuel Lemote. José Manuel, cuando estés preparado después de estos ejercicios, puedes comenzar. ¿Listo? Silencio, por favor. Ven ustedes ahí los 100 segundos. Tres, dos, uno, ya. De tres en tres. Quedan 80 segundos. Atención, porque se va acercando a la mitad de este recorrido. En este momento, 70 segundos. Vean ustedes la cara de sufrimiento al hacer esta tremenda apuesta. Tiene que romperlos de tres en tres y está por la mitad. Quedan 60 segundos. A partir de ahora quedan 78 ladrillos. ¡Qué dolor! Vean ustedes, increíble. El tiempo va pasando. 60 ladrillos quedan y 40 segundos. En este momento. Quedan 45 ladrillos y 32 segundos. Estamos en la recta final. Cada vez más cansado, más dolorido. 25 segundos. Está llegando al final, señoras y señores. 18 segundos. Hay que romperlos todos. 13 segundos. 10, 9, 6, 5. ¡Conseguido! 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 ¡Espectacular el recorrido! ¡Espectacular el recorrido! ¡Vamos a dejar que coja un poquito de aire! ¡José Manuel! Porque merecido lo tiene. Y sí sería bonito ver ralentizadas algunas de las escenas, algunas de las imágenes de esta apuesta de oro, que ha sido así de espectacular. Vean ustedes cómo iba José Manuel rompiendo de tres en tres todos estos ladrillos. Han sido, señoras y señores, 150 ladrillos. Cada vez más cansado. Bloques de tres. El tiempo al final, que prácticamente se lo ha hecho de encima. Y con salto incluido el último. 5 segundos le han sobrado. 5. Bueno, pues ahí está todavía masticando el cansancio. José Manuel, porque lo que ha hecho ha sido una auténtica machada. Ahí tiene su recompensa. Medio millón de pesetas para José Manuel. Felicidades. Antes de despedir a ese contrincante que te saluda, claro que sí. A Raúl Martín, que lo ha hecho muy bien en su día. Él fue el campeón. Y atención. Despedida en mayúsculas. Con esta fuerte ovación para José Manuel Le Boté. ¡Gracias! Bueno, y ahora que ya llegan las vacaciones y empiezan los viajes exóticos alrededor del mundo, suponga que por un momento se encuentra en el centro de Pekín perdido, sin dinero. Y además, el resto de la gente habla muy raro. Pues la solución es acercarse a un teléfono y usar España Directo de Telefónica. Es una forma de pedir ayuda a casa porque con España Directo no necesita dinero. Le atenderá una telefonista en castellano. Y la llamada se cargará en la próxima factura de Telefónica de la persona a la que usted ha llamado. De manera que si quiere más información, lo único que tiene que hacer es llamar a este teléfono que pone aquí. El 1004 de Telefónica. Y dentro de un instante jugarán nuestros invitados. ¿A qué? Yo que usted no me lo perdía. Hasta ahora, ¿en qué apostamos? Bueno, pues aquí estamos de vuelta. Veo caras largas en la zona italiana. En la zona italiana veo caras largas debido al juego. ¿Quién lo va a explicar, Raquel? Explícalo, hija, venga. Nuestros invitados van a tener que adivinar cosas por el dato. Bueno, más que cosas, los animales que se esconden en los paquetes de regalo que están justo detrás de nosotros. Van a jugar por parejas y como hemos hecho en otros programas, las chicas tendrán que decirnos de qué animal se trata tocando todo lo que quieran y ellos le harán dando besos a los animales. Por supuesto, todos van a ir con los ojos tapados. Bueno, pues... Comisión. ¿Quién comienza a jugar? Comenzarán jugando Jesús Carballo y Mar Flores. Jesús y Mar. Sí, Mar y yo ahí estamos... Bueno, pues así Rafaela va viendo cómo se hace... No, vamos a hacer otra cosa. Ponga a Rafaela. Claro, visto que a señora Carrá no le apetecía mucho, comience ella con Jesús Lindeubrique. Bueno, pues Mar y Jesús con Raquel. Bueno, él toca los toros, a mí me da igual. Tú lo haces, yo no hago nada. No, con los animales tengo un miedo tremendo. Tienen que tocar los dos por separado. No, yo no lo toco. Lo siento, comisiones. ¿Quiere que me desmaye en directo aquí? Así dicen todos. Ah, quería publicidad. No toco ningún animal yo. A ver, Rafaela. ¿Qué hay ahí dentro? Tiene que tocar los dos. No. Yo estoy de... Así. Venga, ven conmigo. Yo quiero a Jesús Lindeubrique. Así, venga. No me dejes sola, ¿eh? Soy tu amiga de toda la vida. No, 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 Jesús Lindeubrique. A ver. No, yo barro. Está Rafaela muy miedica hoy, ¿eh? No, no. Tiene que tapar... Tiene que colocarse bien el antifaz, señora Carrá. No, no, no. Bueno. ¿Qué hay qua? No, tengo paura. Si hay una serpiente, yo me muero, ¿eh? No hay serpientes. No hay serpientes. Eco. No hay serpientes. ¿Hay algo que muerde? Nada. No hay nada que muerde. No, pero si no hay serpientes... No. Se lo prometo que no hay serpientes. No, va bien. Ahora me lo pongo. Son animalitos. Me la quito y me la pongo. Vamos. Me la quito y me la pongo. Ufa. Festa, ¿eh? Bueno. Los animales que tenemos son todos muy cariñosos. Ah, sí. Confía en mí. Dame tu mano. A ver. Ayuto. No les hagas caso. No les hagas caso. Te prego. Tapese. Señor García. ¿Qué? Señor García, controle, por favor, que nuestra invitada tenga el antifaz bien colocado. No, yo me siento mal. Rafael, hazme caso, que lo puedes tomar sin ningún problema. Hazme caso, de verdad, ¿eh? Guarda, no me mientas, ¿eh? No, no. ¿Cómo te ha venido? Mira, de verdad. Jesulín, empieza tú, por favor, que eres un caballero. ¿Dónde estás? Así no se puede. ¿Dónde estás tinglao? Yo estoy transpirando. ¿Dónde estás tinglao? ¿Dónde estás tinglao? Bueno, comisión, luego usted también nota, ¿eh? Ah, Luis, no, yo me voy, te lo ruego, Francesco, por favor, y láctame tornar a Roma mañana, sana. Mira qué cara que tiene. Qué susto. No, esto es un programa, el peligro es mi trabajo. Vamos a dejarle a Jesulín. Ecco, gracias. No, te juro, no puedo. A ver, Jesulín, venga. Jesulín está el pobre a piezo. No, 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 no. No, 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 no. Ven, yo te pongo la mano. ¿La mano? Sí, esta, la derecha, la derecha. Que Jesulín tiene una finca con muchos bichos. Esto. Esto. ¡Bravo! Que chas, una monca. Ahí está. No es que Jesulín en la finca tiene muchos animalitos. Fantástico, Jesulín. ¿Qué puede ser, Jesulín? ¿Qué puede ser, Jesul? ¿Qué es? ¿Un toro? ¿Has visto? ¿Has visto qué pica? ¿Qué, qué? No, basta, Jesulín. No, ahí no. Ahí no. Es un... No sé si es un halcón, un águila. He relacionado... Es una ave. Sí. Una ave... Un toro no es. No, es una ave de las que cazan, ¿sabes? Bueno. Porque no te puedo decir si es un águila real, un águila imperial... Un hombre. Un halcón pelegrino o un águila perdicera, no lo sé. El caso es pica, 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 ¿eh? Se fija bastante. Pica, pica. Se fija bastante. Pues... Es un águila. Yo no sabría diferenciar lo que es el águila entre halcón. Sí. Pues además, muy bien, muy bien, porque no es ni un águila ni un halcón. ¿Un perdigón? No, tampoco. Mira, mira lo que es. Comisión. Ah, un buen... Tiene una pisa de lo que se fijaba mucho. Bueno. Ya ha fijado, ya ha picado. Un águila. Bueno. Vamos para atrás. Vamos para atrás. Ponte, Jesús Lim. Otra vez yo primero, que vaya ella primera, hombre. No, no. ¿Por qué caballero eres tú? El doble torrero. ¡Fuella! 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 Tío, 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 ¿por qué? Señor García, ayude a nuestra invitada, por favor. ¿Eh? No, si yo... Porque he venido al que ha apostado. Comisión, yo no quiero ser malo con Rafaela, ¿eh? Dame una mano tú. Claro, es que... A mi Rafaela ni tocármela, ¿eh? No se puede quitar el antifaz, señor. No, sí, pero si el público grita tanto, yo me asusto con una misura... Rafaela, que aquí está... ¡Espera, que se le... ¡Que aquí está el matado, Rafaela! ¡Que aquí está tu matado! ¡No, mír! ¡No, mír! ¡Ahora hay que meter la mano, que yo la meto por ti! Comisión, seguimos con Jesús Luis. Sí, pero no, quiero mandarle un mensaje a Rafaela Carrá. Sí. No se puede quitar el antifaz, y como se lo vuelva a quitar... ¡Esto es mucho fácil, bueno! Mi corazón está haciendo... No pasa nada. Como se vuelva a quitar el antifaz, tendré que anotarle duchitas en su marcador. Palpitaciones. Un par de ellas, un par de ellas. Palpitaciones, tira. A ver, con que lo toque un poquitito... No, carola. A ver. No, ayúdame. No es la boca del animal. No, 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 arriba, arriba. ¡Ah! Arriba, mira. Ahí está. ¡Ah! ¿Quién es? Ahí, mira. Baja un poquito, baja un poquito. ¡Ah! ¿Qué es? ¿Ah? No, si, ti, buoni. ¡Ah! Una gallina. Una gallina. Tú piénsalo, piénsalo. ¿En Italia tienen pelo las gallinas? No, es una pluma. Ah. No sé qué. Pero es dulce. Piénsalo. No, 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 no. No te lo quites, no te lo quites. ¡Oh, Dios mío! A la cámara de acá otra vez. ¿Otra vez? Venga. Aquí está. ¿A dónde está el ese? Aquí. ¿Qué puede ser esto? La cabeza no la tiene. Ahí. Jesús es valiente, le pone la mano en la boca a todas todas. ¿Puedo verlo? A ver. El animal. Ahora, cuando lo digas Jesús, a ver. ¿A dónde tiene las patas? Ahí. Esos son las pezuñitas. Ah, amigo. ¿Qué es esto? Esto es un... Un toro tampoco es. Un... ¿Qué es esto? ¿Un? Espérate, no. Esto tiene mucho caro. Un hámster. Espérate, no. A ver. ¿Esto qué es? Esto es la mano del tío, ¿no? Sí, sí, eso no. Eso es la mano. Eso es la mano del tío de la sugera. Bueno. Esto... Ven, Rafaela. Un hámster. Un hámster de esto. Un hámster. Un ratón. Un ratón. Un ratón. Yo he escariciado un ratón. Quitaron las gafitas. Yo creo que Comisión se les puede dar por bueno, que es muy bonito. Muy bonito. Qué cariño. Le pido perdón porque lo he tomado por una gallina. Es muy bonito. Esto me gusta mucho. ¿Lo damos por válido, Comisión? No es un hámster, es una cobaya, pero lo vamos a dar como bueno. Muy bien. De cobayas hasta vamos un poquito. Mira. Vamos muy bien. Parece Mickey Mouse así. Parece Mickey Mouse así. Hemos terminado. No, quedaron dos. No va. La pobre Rafaela, Comisión, la estoy haciendo sufrir y yo no quiero hacer la sufrida a Rafaela. Rafaela, que el vicio que venga a la tele no muerde. Venga. No se sabe. A ti te ha mordido. Aspeta, eh. Vamos a ver lo que es. Esto es peligroso, dímelo. Dímelo. No. No, no, no. No, de verdad que no, eh. Yo creíame que me querían un poco en España, pero no es cierto. Déjate llevar, Rafaela, por tus impulsos. A ver. Cuida más abajo. Ahí. Eso es. Sí, ti. Un poquito de silencio. Es que es un conejo. No, no es un conejo. Bueno, hasta ahí el toquecillo de Rafaela, que está muy valiente ahora. Me fío de ti. Jesús. Ahí está. La cabeza aquí. O pongo que cabeza más rara, ¿no? ¿Qué puede ser eso, Jesús? Jesús tiene en su finca muchos animalitos. Vale, claro, no es lo mismo de los que tocarlos así, ¿verdad? ¿Qué puede ser eso? Adivina, Jesús. Esto es Navidad. Vale, va la cosa bien. ¿Qué es? ¿Un qué? Un pavo. Esto es como yo, que tengo menos futuro de un pavo en Navidad. Pues venga, abre las gafas y ahí está, con un pavo. Claro. Con un pavo. Sujétale, sujétale la vuelta. Basta, te mato yo aquí, ¿eh? Oh, mamma mía. Una vez que me he puesto valiente. Basta, hemos terminado. Otra vez. La visión, una más queda para Rafaela. Una más, sí. Una más. Venga, la última. Un toro no hay. Dios mío. No, no, no. No me digas así. Es que esta es amiga mía. Esta es amiga mía. Esta, es que esta, esta me tiene ojeriza a mí. Me tiene ojeriza a mí. No, ayúdame. ¡Qué malos son! No me mires, ¿eh? Tú no me mires. Ayúdame. Da, te prego. Ramón, tío. ¿Quién? Me creo que yo me mareo con una... Oigo un respiro. Sí. Este animal respira. Sí, porque si no, estaría disecado. Estaría disecado, si no... Tiene un respiro, un aliento caliente. Sí, tiene más cosas calientes. ¿Está ahí? Sí, basta. No lo sé qué es. No sé. No lo sé. Jesúsina, adivina tú si eres mi caballero. Yo ya estoy mareado. Con novena estoy mareado ya. Yo, un consejo, si os digo correr a correr todos, ¿eh? No, ¿por qué? A ver, Jesús. Ahí está. Uy, uy, yo, yo... Uy, no, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Qué? ¿Qué? Tiene que no lo ha tocado, todavía. Ya, ya, pero es que cuando me miras, mira, así es peligroso. Ni se te ocurra que estoy con Rafaela y coge... No se te ocurra. No. No se te ocurra. Cuidado, Rafaela. Cuidado. Cuidado. Eh, insucia. No, no, es posible. No te vayas. No, cuida. Te estoy diciendo que no se te ocurra, ¿eh? No se te ocurra, Char, ¿eh? Que estoy con Rafaela, que ha venido de Italia al programa, y tú a la pum, 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 pum. Pum, 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 pum. Tanta tontería, hombre. Que no se te ocurra, ¿eh? ¡Oh, Dios mío! No me ha dado tiempo a tocarlo, ¿eh? Venga, vamos para allá. Cuidado, vamos para allá. ¡No! Oye, a Rafaela no te lo permito. No te lo permito a Rafaela, ¿eh? Que la has escupido a Rafaela. Te voy a dar en el culete. Te voy a dar en el culete. ¿Dónde ha ido Rafaela? Mira, se ha desmayado Rafaela. Se ha desmayado Rafaela allí en el sofá. ¡Oye, cerdo! Pero... Pero cochina, pero mira cómo ha puesto la chaqueta. ¡Hombre, por... ¡Eh! ¡Eh! ¡Pero... Vale ya, ¿eh? Vale ya que me... Bueno... ¡Ven, Jesús! Jesús está aquí, hombre. ¿Qué nos dice? Aquí... Aquí me ha puesto que me ha ido en el córne. ¡Ahora que está despistada! ¡No, ando! ¡Ando! ¡No, ando! ¡Oh, ando! ¡Oh, ando! ¡Oh, ando! ¡Oh, ando! ¡Oh, ando! ¡Ese soy yo, Jesús! ¡Por ahí! ¡Que yo! Es suficiente ya, señor García. Diga, que diga a nuestro invitado. Esta se la voy a dar por bueno yo a Rafaela y a Jesús. La llama que nos purifica a todos. Ah, no. Ahora vení para adelante. Estaba que escupe. ¿Cómo? ¿Que escupe? Claro, tú estabas con... Nos ha hecho una ducha. Mira, mira, mira si escupe la llama. Vamos a verlo. Mira la cara de Rafaela. Tengo los brazos... Mira, mira, Rafaela. Rafaela, zuto muete. Zuto muete, Rafaela. No quiero, no quiero. Toma, ahí la he mordido. Una cobaya, una cobaya. Es la única tierra. Y el pavo. El pavo, el pavo, el pavo. Échale guindas al pavo, pavo. Mira lo que pasa ahora. Ahí le ha hecho una broma a Jesús. Mira, 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 Jesús y Rafaela. Cuarta, ¿eh? Mira, mira, mira ese escupe. Cuarta, cuarta. Mira ese escupe. Mira ahora, ¿eh? Toma, toma. Que ha pagado vergüenza, que ha pagado vergüenza. Nos ha echado unos escupitajos la llama. Mira, 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 mira. Mira Rafaela. Ahí Rafaela se va corriendo. Y ahí me estabas tocando a mí en vez de al bicho. Toma. Y ahí nos ha escupido. Mira, y ahí nos hemos cargado todo el tenderete. Bueno, pues, comisión, ¿cuántas le damos a Rafaela y a Jesús? Yo he acertado tres. Yo he acertado tres. Bueno, de momento vamos a dejar tres válidas. Tres válidas. Pues el aplauso ahora para Rafaela y Jesús Rubén de Udíaz. Se han jugado muy bien. Bueno, ahora os toca disfrutar viendo los otros dos. ¿Vale? Mónica, acompáñales aquí. Yo me siento. Venga, a ver. Uy, la cara de estas dos. Ponte tú, Mar. No te voy a tapar los ojos. Mar ya ni habla. Antes decía algo. No, yo ya me he quedado callada. Hace un rato. Bueno, a ver. Dejaos llevar que yo os llevo. ¿Está bien? Venga, yo os llevo. Vámonos para allá. Vámonos por aquí de paseo. Estoy mirando a Rafaela de reojo que se ha portado como una valiente. Como una valiente. Ahora. Aquí se va. Bueno. Mar tiene las manos heladas y es de los nervios que está pasando. Ni caso, no hagan ni caso. No hagan ni caso. Ni caso. No es nada asqueroso. Si es como un recido. No, 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 no. No es nada. No es, ¿eh? No es lo que tú... Eso, ¿qué puede ser? Vamos, Mar, tú puedes. Está temblando como una hoja. ¿Qué puede ser eso? Ay, esto es como un... ¿Cuántas veces puedo equivocarme? No, ni... Tú piénsalo, tú piénsalo. Piénsalo y luego Jesús te lo dice también. Ay... Le va a dar algo, ¿eh? ¿Vale? Le va a dar algo a la pobreza. Está temblando con un gusonito. Mira, mira. A ver, Jesús. A ver. Jesús, lo has tocado. Ha dicho, venga, esto es mío. ¿Qué es esto? ¿Qué puede ser eso? A ver. Es una mano. Sí, hombre, sí, sí, sí. Eso es la mano del que sostiene el bicho, pero... Ah. Esto es el bicho. Esto es el bicho. ¿Qué puede ser? A ver, Mar... Esto es... Mar Flores, Jesús Carballo, ¿qué puede ser? Venga, los dos a la vez. Son lagarto, pero no sé qué lagarto es. Tú, Mar, ¿qué dices que es? Pues con un... Con un sapo... Un sapo o un lagarto. ¿Sapo o lagarto? Lagarto. Lagarto o sapo. No, 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 es un sapo. Sapo, quitarle las gafas. ¡Un sapito! Hola. Es mono el sapo, hombre. Qué bonito el sapo. Venga, va a probar. No le ha gustado mucho el sapo a Mar. Es que me da un... Sapo cancionero, Un sapo de la noche. Es cuando la llama... Vamos, Mar, que vamos ahí, ¿eh? Vámonos, Mar. Vamos de paseo. Pi, pi, pi. Ay, es que me da la cosa. Les prometo que está, más o menos, temblando. Pero temblando que... Es que es horroroso no saber lo que tocas. Depende de lo que sea. Eh, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito. ¿Qué puede ser? ¿Lo digo? No, todavía no, todavía no. A ver, Jesús. ¿Qué puede ser? A ver, 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 a ver. ¿Qué creéis que es lo que habéis tocado? Un mono. Pues quitado las gafas. Se llama Lili y es así. Lili se llama. Es guapísima. Bueno, pues, muy bien. Y además es muy cariñosa, Lili. Así ha sido una monada, ¿eh? Eso me ha gustado más. Y ahora Mar ya empieza a temblar de nuevo. ¡Ay, Dios mío! ¿Y por qué chiña? ¿Por qué fastidia? La cara de Rafaela. A ver. No, es que no me gustan estos bichos, te lo juro. ¿Pero por qué? Tranquila, que espero que Rafaela me da. Otra intenta. Igual no es lo que tú piensas. ¡Ay, qué asco! Bueno. Viene la congestionada. Congestionada, ¿eh? A ver, Jesús. Carballo, el inspector Carballo va a la primera, ¿eh? Ya sé lo que es. ¿Qué, pues? ¿Qué es? Una iguana. Marc, ¿qué crees que es? Lo que ha dicho él. Marc no sabe ni decir ya lo que es. Una iguana, dice. Una iguana, sí. Pues quitamos las gafas. Lo miráis. A ver. ¡Muy bien! ¡Una iguanita! Y el último. Venga, chicos. Rafaela dice, Dios mío, Dios mío, si me toca a mí eso. No puede ser. Comisión. Comisión. Hasta aquí hemos llegado. Es que se nos ha escapado, señor García. ¿Sí? Lo sentimos mucho. A mí, mientras no muevan los labios, va bien. El mejor no mueve. Yo creo que ya está. ¿Qué pasa, gente? Bueno. No me asustéis, ¿eh? Vale, vale. Ya lo ha hecho. ¿Esto? ¿Qué es esto? 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 Es la llama. Es la llama. Quizás nos ha quitado las gafas que nos ha puesto perdido la llama. ¡Ah! ¡Para adentro llama! ¡Ay! ¡Yo lo he escogido! ¿Para adentro? ¿Para adentro? ¿Se ha escogido? Sí. Pues yo lo he dado. A ver, claro. Aquí con Jesús. Rafael. Aquí con Jesús. Bueno, yo ya he perdido la cuenta comisión de todo esto. Rafael ha aguantado ahí como una valiente. Mar también. Y los dos jesuses. Mira, mira. Les prometo que Rafaela y Mar estaban las dos que les iba a dar una taquicardia. Mira. Yo quiero que me regales una como ella. Sí, sí, sí. Y qué cariñosa, además. ¡Ah! 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 Mira, mira a Rafaela. ¿Qué era Rafaela? Y Rafaela estaba sin jugar, mirando ya simplemente. Está topado, eh. ¿Cómo? Eh... Inspector Carballo. Mire, mire, mire que es un chalefón. Ya, me ha escupido. ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Taca! ¡Toma! Es que, desde luego... Está rica, está rica. Desde luego... ¿Cómo? ¿Cómo es? ¿Cómo es esta llama? Bueno, pues nada. ¿Qué... ¿Qué comisión? Que no sé cómo... Un empate en el marcado, señor García. ¿Un empate? Un empate, sí. ¿Sí? ¿Un empate? Bueno, pues... ¿Y cómo quedan las luchas? Vamos a ver cómo quedan las luchas. Quedan igual, señor García. Quedan igual, señor García. Quedan igual, señor García. ¿Cómo que iguales? ¿Cómo que iguales? Quedan ustedes seis y seis, Jesús Carballo, Marflores. Por ahora, así queda la cosa, ¿no? Pero ellos no habían adivinado tres y nosotros cuatro. ¿Eh? No. Hemos acertado tres y tres. ¿Comisión, lo dejamos así por ahora? ¿Sí? ¿Comisión? En la anterior... La comisión está consultando una cosa, señor García. Es que en la anterior ha habido tres aciertos. Claro, ya era cuatro. Sí. No, yo creo que usted me diga. Pero la llama no cuenta porque ustedes sabían perfectamente que era la llama, la broma, el escupitajo... No, no. Eso, el escupitajo. Que tenía que estar... No se lo hacíamos acertado y punto. Tres y tres. Con lo cual, marcadores empatados. Correcto. Empate. Empate. Bueno. Con lo que han sufrido. Con lo que han sufrido esta cita. Bueno. Pues vamos a conocer enseguida cuál es la apuesta ganadora de hoy. Pero ahora quiero recordarles algo importante. Si sus familiares o amigos van a pasar las vacaciones en Europa y quiere tener 15 minutos al día para hablar con ellos, le interesa conocer Europa 15 de Telefónica. Y si usted está en el extranjero... Un segundo. Ponme papel más para aquí, Pepe. Ponmelo más para aquí. Es que no lo veo. Ahí. Ponmelo ahí. Ahí, espera. Así. Ahí. Es que lo tengo que ver porque es muy largo. Que si usted está en el extranjero este verano y se ve en un apuro, recuerde que España directo de Telefónica puede serle muy útil. Si quiere informarse, quítame, que esto me lo sé ya. Sí, con esta. Hasta con esta. Llame al 1004 de Telefónica y pregunte por Europa 15 una manera diferente de hablar por teléfono. Con Telefónica. Y ahora, la apuesta de hoy. Venga. Pues sí, Ramón. Aquí estamos todos deseando saber cuál ha sido la apuesta ganadora. Primero saludamos a Pachi. Buenas noches. Gracias. Que acaba de llegar a la apuesta de exteriores. Y ahora solo recordarles el nombre de las apuestas y el de sus protagonistas. Amalia Costoso y Olga Mirón por reconocer latas de conserva. Fernando Gutiérrez por torres sobre monedas. Nuestro seleccionante de rugby por equipo de rugby contra la apisonadora. Y Olga Zacárez Calla por hacer splits sobre coches. Como ven, cada apostante lleva un sobre azul en sus manos. Si en él se encuentra el nombre de una persona que llamó por teléfono, acertó el pronóstico de su apuesta y fue elegido en un sorteo antenotario. Ahora es cuando vamos a dividir nuestro bote. Esos siete millones de pesetas. Tres millones y medio van a ser para la apuesta ganadora de la noche. Y los otros tres y medio serán para alguno de ustedes. Concretamente, para la persona cuyo nombre esté dentro del sobre que lleven las manos el concursante ganador. Bueno, pues saludamos a nuestro compañero Pacha Lorenzo. Pachi, buenas noches. Buenas noches. Y a Javier, el representante de nuestro equipo de exteriores. Bienvenidos. La suerte es tachada, señoras, señores. Vamos allá. Cuarta apuesta clasificada de esta noche con el 10% de los votos. Rugby contra Apisonadora. La ovación para nuestro equipo de exteriores. Javier, Pachi, un abrazo. Un abrazo muy bien, Javier. Bueno, pues quedan tres apuestas en juego. Tercera apuesta clasificada de hoy con el 16% de los votos. Latas por sonido. Nuestra primera apuesta de esta noche. Se lo han hecho muy bien. Muchas gracias, Olga. María, gracias a las dos. Y aquí está la apuesta ganadora de hoy. Entre estas dos personas que ven aquí, Olga y Fernando. Apuesta ganadora de hoy con... El 41% de los votos. ¡Split sobre coches! ¡Olga! ¡Nuestra concursante! ¡Moscodita! Bueno. Pues... Fernando ha sido el segundo clasificado. Corre sobre monedas con un 33. Felicidades. Te vas con Mónica. Y yo me quedo aquí con Olga. ¿Cómo era el apellido? ¡Zaharievska! 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 ¡Que se va a llevar para Moscú! ¿Qué moneda hay en Moscú? ¿Moneda? ¿Rublo, no? ¿Rublo? ¡Rublo! ¿Rublo? Pues te vamos a dar pesetas. ¿Sabes cuánto? ¿Cuánto? Tres millones y medio de pesetas para Olga. Que se lleva esta ovación de despedir a nuestra ganadora de esta noche, Olga Zaharievskaia. ¡Bien! 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 Bueno, pues nada. Felicidades a Olga. Ha estado fantástica. Y ahora tenemos aquí un sobre con alguien que ha votado precisamente esa apuesta. Alguien que se va a llevar la misma cantidad que Olga. Tres millones y medio. Vamos a llamar a Valencia. A Valencia, si el teléfono quiere. Porque ahora no funciona el teléfono. No funciona el teléfono porque hay que ponerlo en la base o que se estropea. Si cuando las cosas... Un momento, que me siga la Teresa hasta la mesa. Vení chicas conmigo. Es que este teléfono lo tengo yo dominado. Desde aquí... A ver compañeros de iluminación que nos pongan un poco luz aquí. Ahí, perfecto. De aquí funciona. Es que hay que ponerlo aquí. Son gajes del oficio. A ver. Tres, siete, ta, ti, ta, ti, ta. Estoy llamando a Valencia, eh. Por cierto, felicidades a todos los Juanes. Y a su majestad el rey que hace los años. Dígame. Eh... María del Rosario, Guillén. Sí, dígame. Eh... Buenas noches. Buenas noches. Eh... ¿Qué está usted haciendo en este momento? Pues en este momento mirándolos a ustedes y con una ilusión enorme que me llamaran. Bueno, pues María del Rosario, te llevas tres millones y medio de pesetas. ¿Es verdad o es una broma? Es que a ti me voy a empezar, ¿no es verdad? Para ti. ¿De verdad? De verdad de la buena por estar en la primera de Televisión Española siguiendo que apostamos. Sí, estoy aquí en el recibidor porque tengo el teléfono en el recibidor y me estoy mirándolos, pero yo al oír Valencia no he venido para acá por si llamaba. Bueno, pues que lo disfrute usted y toda su familia. Es un buen pellizquito que se va para Valencia. Sí. Tres millones y medio. Un beso muy fuerte. Gracias, gracias. Buenas noches, buenas noches. Bueno, pues digo yo, comisión, que ya que hemos venido al sofá y es un poco tarde y me he encontrado unas gafas... Hasta mañana, si os quiero. No, no se nos duerma, señor García. Mire, para que se espabile, que entre en las duchas. Gracias, gracias. Bueno, aquí, 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 aquí. Aquí, aquí, aquí. Bueno, que he dicho yo que es el cumpleaños de su majestad el rey, que es su santo, perdón. Majestad, un abrazo muy fuerte. Bueno, pues nada, aquí, comisión, creo que están los dos invitados que hoy van a la ducha, ¿no? Eso es, con estos marcadores quedan dos finalistas para las duchas finales, Jesús Carballo y Mar Flores. Sí. Lo primero que hay que hacer es desempatar. ¿Desempatar? ¿Me voy a desempatar? Vamos a ver cuál de los dos se duchará esta noche. Venga, vení conmigo. Ah, que tenemos que desempatar. Sí, sí, vení conmigo. Vení conmigo, vamos a ver. O sea, yo pierdo seguro. Jesús Carballo dice, yo pierdo seguro. Bueno, Mar, te pones a aquel lado, das a esa palanquita y a ver lo que sale por ahí. Dale. Se va. Que saldrá aquí. Atención. Ducha. ¿Eso significa que...? No, todavía no. ¿Ya ha salido? Ahora tú, Jesús. Ducha. Ya ha salido ducha. Luego se duchará uno de los dos en las duchas, ¿no? Pues Jesús se ha librado. Jesús Carballo se ha librado. Menos mal. Jesús, puedes unirte con Rafaela, con Pache y con Jesús. Bueno, Mar, comisión, ya va a una ducha, ¿no? Mar Flores entrará en una de las duchas. Que se vaya preparando en esta, ¿no? Pero no hay nada que pueda hacer. Cantó algo. Ahora hay que meter a alguien en la otra ducha. Eso es, ahora meteremos otra persona en la otra ducha. Ya, pero Jesulín me está diciendo que es todo un caballero y que está dispuesto a ducharse por mí. Por la cara que pone, no sé yo, ¿eh? Que me ducho, me ducho con ella. ¿Con ella? Con ella sí. Ramón, con ella sí. Con ella sí. Hombre. Dice que con ella sí. Hombre. Y la otra ducha, ¿qué? Es que todos los días no se usa uno con Mar Flores. Bueno, una cosa, comisión. Si Jesulín se mete con Mar Flores, yo me meto a la otra solo. Concedido. Con Rafael. Vale. Jesulín de Ubrique y Mar Flores entrarán en una de las duchas y el señor García en la otra. Jesús, tú aquí, tú aquí con Mar. Y antes vamos a despedirnos a otros invitados. Yo quiero despedirme de Rafaela, cariño. Gracias. Que tengas una buena ducha. Muchas gracias. Que es la única ropa que tengo, ¿eh? Ay, dame que me cuentas, hijo. Dame un chanda, hombre. Te damos un chanda, hijo. Hombre. Tú métete ahí primero. Rafaela, lo ha dicho. Me vaya a ir empapado. Por estar aquí. No, que me vaya a ir empapado. No me voy a poder despedir yo, Rafaela. Hombre, pero... Tú métete a la ducha con Mar. Que has sufrido tú, Jesulín. Buena ducha y diviértete. Bueno, que luego nos despedimos otra vez. Gracias. Jesús. Yo me voy para allá. Me voy para la otra ducha. A ver. A ver. Un segundo. ¿No te puedes duchar, por qué? ¿No sale el micrófono? Que salga el micrófono ahora mismo. Ay. Mientras tanto, bueno, Mar, de todas maneras os tengo que decir que tú estás con Jesús en esa ducha y que tenemos un minuto para defendernos. Lo que podemos es traer a Jesulín de Ubrique, si quiere, otra ropa. Si no, otra ropa ahí. Se lo damos después, claro. O sea, que no se preocupe por mojarse ahora. Luego se lo damos. Tenemos unos chandales de que apostamos fantásticos. Gracias. No le oigo. Tenemos unos chandales de que apostamos fantásticos. Venga, a la ducha. Meternos con ese micrófono. ¿Y ahora qué voy a hacer? Intentar defenderse mirando a esa cámara. Tú con Jesús a esa. Dentro, Jesús. Tienen que entrar en la ducha y tienen un minuto para convencer. Venga. Claro, venga para adentro. Ay, comisión, espero que sea usted buena conmigo esta noche. Porque esta imagen vale más que mil palabras. Jesulín y más flores en la ducha es toda una escena. Ahí están los dos. Tiempo. Bueno, yo no quiero decir nada. Simplemente que me estoy quedando afónico y que se duchen ellos. ¡Hala! ¿Eh? Pues... Pueden defenderse nuestros invitados. Pues que realmente... Vamos a cantar una canción o algo. Vamos a hacer algo para nosotros. Si cantan prefiero ducharme yo, ¿eh? Realmente el tema del teléfono lo hemos hecho estupendamente. Si cantan los dos prefiero ducharme yo, ¿eh? Vi algo. Entre el Toa Toa. Y la otra... Eh... ¿Qué cantamos? Cantando las dos. Vaya. Vaya ley. Que decida al público quién quiere que se duche. ¡No! ¡Fiesta! ¡Qué fantástico! ¡No, no! ¡Hombre, que era broma! ¡Que era broma! ¡Viva la gente! ¡Va! ¡Que era que va! ¡Va! 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 La ducha es para Marc Flores y Jesulín de Ubriques. Bueno. ¡Ahí está. Jesulín... Jesulín y Marc Flores. Una tarjetita de los ganadores. A ver Marc, di quiénes son los ganadores. pásale el micrófono. ¿Quiénes son los ganadores de esta noche? ¡Han ganado 500m. cincocientos. ¡Sinney, Fuentes, novillo de Alicante! Y ¡Brigida! ¡Brígida! ¡Ah, Brígida! ¡Brígida! ¡Lázaro! Plaza de Barcelona! De Barcelona. Bueno, pues así ponemos punto final a nuestro programa de hoy. Con Marco Árez, con Jesús Lid, Rafael Acarral, que ha estado con nosotros, Jesús Carballo, y por supuesto ustedes, que son lo más importante. Muchas gracias, buenas noches y hasta el próximo viernes. Te asustamos, te asustamos, arriesga lo imposible y no desmarcha atrás. Te asustamos, te asustamos, porque el consagrimente servirá. Esto es un juego, la vida es un juego y hay que apostar. Todo es posible, el triunfo es la verdad. Si consigues alcanzar un campanario, subido en 20 sillas a la vez, si puedes navegar en un zapato, todo a favor, poniendo como vela un calcetín, si consigues sostener en un palillo, la casa donde vive tu mujer, si dices que en tu coche cabe el jefe, la familia y todo un pueblo de Teruel. Te asustamos, te asustamos, arriesga lo imposible y no desmarcha atrás. Te asustamos, te asustamos, porque el consagrimente servirá.